Y acá hay el cartero, el programa, o es otra función de las vitales que hago yo, que es reidor, productor ejecutivo comercial, y entregar los sobres. Siempre la queja, siempre. Si no es por mí, no recibe la revista, nunca van hacia allá. ¿Sabes cuánto, cuánto salga atrás tuyo haciendo la cola para hacer eso? Todos los días me llaman a mí. ¿Vienen dos días, sabés cómo arranca? Van a trabajar. Una cosa que se da fuera, otra cosa que se da allá. ¿Vas a que este cigarro me lo fumo yo? Sí, para el paciente. Yo estoy harto de decirlo al aire porque sea repetitivo, pero cuánto es, Ingratino. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. ¿Qué porcentaje de hombres con pareja heterosexual se hacen escarbar la tatuera en ese... ¡Qué enfermo! ¿Elegiste eso? A la sociedad, al deporte. ¿En dónde aprendiste más? ¿En Abre Palabras o acaso en la pelota? Bueno, lógico, ¿no? Bueno, pero en Abre Palabras está todo el programa, ¿no? La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. O sea, el día que tenga acceso al arma de fuego, ¿a quién le dispara primero? ¿Tenés acá...? A mí, seguro, seguro. No, por... No, en serio, ¿está parejo? ¿Está parejo? No, está segundo, tercero. ¿Segundo, tercero? ¿No primero? Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Es que son tipos que a los treinta y pico largos están más flacos que cuando tenían veintiocho, de repente. Porque lo empiezan a practicar a los treinta y pico. Che, ¿y qué saben hablando de esto un poco, no? Del sexo tántrico. Nada que ver, pero guapo. Si te querés, no te necesito nada. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Pasa que me trajeron con una letra que dice mini-mini. Uy, ya no están bien diciendo eso. Pero mirá lo que es la letra. Mirá lo que es. Pero no te va a parar los... ¿Ponés ahí? Y sí. Y dale, léelo, entonces. Mara mía, ¿estás chicato también? Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Yo tengo una concepción, digo, que no me gustan los velatorios y no voy a los velatorios. Sabés que yo creo... Igual ahí te voy a... Vos sabés que yo creo que hay que ir a los velatorios. Hay que ir. Hay que ir. Pero igual esta cosa se tiene que solucionar. Sí, sí, sí. Claro, pero ahora... ¿Querés que lo llamemos a él? Es algo que nunca nadie me hagas. No, no, esto me radio esto a ti. Te estás equivocando, Mariano, ¿eh? ¿Cómo estás, Orlando? Desde ahora y hasta las 18. Dije Juan que Rómulo imite a Patricia Sosa cantando que le sale muy bien, aparentemente. Esta noche no me digas nada. ¿Y la voz? ¿Una sinatra? Let me try again. A mí te viene, no te lo fue a la caída. Mandíbulas ratientes en el dial. ¿Cómo andan, muchachos? Jorge, Eiji, ¿cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. Un equipo armado, no solamente por la ausencia de Mariano, que es insignificante, sino por estados gripales importantes, creo, ¿eh? A vos, Jorge, te veo disminuido. No, bien, me ando medio cansado. Justo este tiempo estoy como un poquito sobre el grado, pero... Sí. Yo estoy bien de bien. Yo vengo media máquina, vengo, me duele todo. Jorge llega acá, ve la vista, y la verdad, los veo a ustedes y me sacan la gana. Sí, te sacan la gana del todo. Che, qué problema, la inseguridad se ha afanado nomás los tres coches, ¿eh? Yo dije la vez pasada que si se habían afanado uno, los dos... No, no, no se habían afanado uno. No se habían afanado uno. En el tres, siempre fue una falsa alarma. Pero bueno, y las banderas, las podrían haber ligado, las podrían haber ligado, las podrían haber ligado. Yo pensé que alguna bandera iba a ligar, ¿viste? Yo con el mástir ya estaba bien. O sea, con el mástir andaba bien. Yo con el mástir ya hacemos un asadito, che. ¿Tú sabés qué le decías? Ah, quiero felicitar a mi amigo el negro de Angelillo, porque en el espacio anterior a nosotros, el último espacio de Justicia Infinita... La espinita, decís. La espinita. ¿Me agarraste justo porque iba a almorzar? Negro, porque sabés que vine para adelante, si no estabas almorzando, escucháme. Y un crás negro, vos sacas... Le hacen... Y él tácate, te mete el tema que... Un crás negro, me sorprendió. No, es que me sorprendirás porque no te tenía confianza. Por eso después, lo que pasa es que después, claro, decae el negro porque ya lo agarramos a casa o con el hambre. Claro, claro. Aparte estoy deseando ir. Me pueden dejar ir. Lo que pasa es que el de 3 a 6 almuerza. Él tiene su programa más preferido. Me voy a almorzar y le dejo a Rómulo acá. Él mete estrada, comida principal. Rómulo, pasada, pasada, me quiero ir a comer, ya no puedo más. Bueno, quiero ir a comer, ya no puedo más. Andá tranquilo, provecho. Yo no, ahora recién es... Andá tranquilo, provecho. Se fue el negro ya. Bueno, bueno. Esa es una cosa terrible. Me corta el diálogo en la amistad. Le baja tolerancia a los elogios. Bueno, era así. Sacó uno que le hicieron... Y yo, vamos, pará. Y este loco está atrás. Pumba, tácate. Aparte te tararé acá, asesino. No, te dice el tema. Te dice todo un cráneo. Vos, ¿sabes que le quería comentar? Bueno, ¿cómo anduve mi fin de semana? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo, muy bien. Muy bien. ¿Fuiste a Maldonado, al popular San Francisco? No, no porque estoy con... Estoy grabando los sábados y el domingo tengo... Bendita tenés. Claro, claro, claro. ¿Puedo bien todo el sábado? ¿Es el sábado que entero? Hasta las 5 de la tarde. Vale, papá. Sí, sí, sí. Comida, ¿eh? Sí, comida, comida, comida. Eso es el éxito, ¿no? No, comida, comida. Che, y este... No, secreta nada más. Pero igual, este... Me las ingerí para pasarla bien. Che, deberías pedirle que te lo iluminen un poco mejor, que le den un poco de alegría al fondo, ¿no? ¿A quién? No empecé a... Lo ruedan en Canal 5, ¿no? No me empecé a complicar la vida de ella. Te digo, por favor, este momento... Porque ya arrancábamos. Pero yo te quiero ver bien. Bueno, bendita te ve. Te veo fantástico. Pero ahí, claro, se gastan todo el millón en el premio, ¿no? No, no, no. No voy a hacer comentarios. ¿Cómo estás en la escenografía, piña? No sé. ¿Eh? ¿Cómo estás en la escenografía? No, pero la escenografía es internacional, es así. ¿Sí? Claro, claro. Ah, mirá. Y les va bien en todo el mundo. No estamos. ¿No? La verdad que sí. Sé que la pobreza de sacos mueve. Bueno, escuchame una cosita. ¿Querés hablar del Ministerio de Transporte? ¿Querés hablar? No, no, no. Ah, perfecto. Entonces seguimos. Seguimos adelante. Estamos bien, estamos bien. No, estamos, llegamos arriba. Estamos bien. Bueno, aquí se aprovecharon para hacer algún programa o algo. Yo hice un programa interesante que me terminó con gripe casi, ¿no? Porque los contrastes de temperatura son terribles. ¿Sí? De los shocks, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Hay gente que supuestamente eso dicen que te hace bien el bobo, ¿no? Mucha gente que mete, por ejemplo, sauna y después se baña en una cosa con hielo. Por ejemplo, los jugadores de fútbol creo que terminan algunos partidos y se meten en... Seguro, en una piscina con hielo para... Pero no tengo la explicación técnica del tema. No, es una cosa muscular. Dice que se recupera 50% más rápido de los músculos cuando hacen eso que si no... Sí, como que hubo varias teorías, ¿no? Después, en un momento estaba el regenerativo. Sí, que lo hizo Fran, se lo tenía en el estadio delante de la gente. Que es como un trotecito, medio como... Elongación y trote. Exacto. Y ahora está con el tema del hielo, no sé, no sé sacar. Sí, y claro, fui a nuestro principal balneario a pasar un fin de semana. Qué lindo, ¿con la patrona? Sí, señor, mano a mano. Es un término que no me gusta mucho de la patrona, no sé si ustedes coinciden conmigo. Sí, no, no, sí. No es muy feliz, pero tampoco me cae mal, ¿no? No, no, no me cambia la vida, ¿no? La patrona es... Sí, está bravo, sí. ¿Cómo anda la patrona? Sí, está bastante, sí, está horrible. Claro, y ahí pasé del calor al frío, del calor al frío. El cuarto donde estábamos nosotros alojados tenía a Loza Radiante, que es un invento, para ser maravilloso, porque todas las nuevas construcciones lo incluyen, pero para mí no me resulta muy efectivo, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, ¿no? Esto era cuarto con baño, obviamente, ¿no? Como fuera un cuarto en suite. Típico de hotel. Y el baño, ponele, tenía como que le entraba un chijete por la ventana. Y el piso había quedado en 25 grados. Entonces vos tocabas el piso y estaba precioso tirando a demasiado caliente. Pero tenías las patas calientes y el torso, si ibas, por ejemplo, en boxer o en un calzoncillo, te entraba como fresco. Viste que dices, pa, esto, espero, es preferible pasar. Todo frío, todo el cuerpo enteramente frío o todo entero, el cuerpo enteramente en calor. Y después también, los sales acondicionados de un cine te mata. Se te nota la voz tomada, Pablo. La voz como se te hace realmente crema. Sí, empecé a tomar pichicatas varias porque empecé a toser. Ahora, ayer de noche empecé a tener moco. Te puedo hacer una pregunta, Pablo. Cuando tú sales de excursión así con tu compañera también, ¿También escatimas en los gastos así como, por ejemplo, en la elección del hotel o...? No, en la elección del hotel no. No elegimos tampoco uno que sea un costoso. No, pero bien, pero bien. No, un hotel precioso, pero relativamente a precio. Había muy poca gente y una de las, fuimos a desayunar. ¿Qué pasó? No, no, como que tu problemita, Pablo, es tan grande que no lo advertís. Yo lo tengo tan asumido. Claro, te vas a asumir y decir, no, no. Bueno, tampoco elegimos el más caro. Bueno, eso es lo que te estaba preguntando el mío. Bueno, te voy a contar ese río. Porque aparte, perdóname que te diga una cosa. Me parece a mí, capaz que estoy... Que en invierno, cuando uno sale de Montevideo para el Uruguay, pero a otro lugar, o sea, en el interior donde sea, y el hotel es clave, porque en invierno uno está mucho en el hotel. Se aloja, claro. En verano, vos estás cargando, igual vas a estar en la playa o lo que sea. No, la cama y las sábanas era para decir, es para quedarse tirado acá adentro dos años porque... Suavecita. ¿Dónde consiguen esas sábanas? ¿Dónde se compra la sábana de hotel? Ah, qué tierra. Esa que vos decís, la tuya podrá gastar una luca dejando la vida, comprando hilo egipcio, 500, no sé cuánto. Y la tocás y parece lija cuando volvés a tu casa después de ir a del hotel. Es tremendo. ¿Y esta que es suavecita? Todo el algodón sería suavecita y no tiene ni arrugas. ¿No sería eso, ya? No, por favor. Yo no sé si va en el género, tanto como en la forma del lavado. ¿Algún secreto tienen? Sí, debe encajar su avizante abierto, no sé qué. Claro, sí, algo tiene. Sí, yo estoy de acuerdo con el ese. Yo creo que va más en el tratamiento. Ojo que hay hoteles que tienen esas blancas tipo... Que se ve que las compran para toda la vida, que son medias duras, a ver si las agarrás medias nuevas. Sí, puede ser, ¿no? Ah, la dura, media cartonada. Claro, blanca tipo tensa, limpia, da limpio, da limpio a full. Que cuando te vas contra el pechito así, sentís el... Te puedes rascar los pechones. Ah, qué horror. Se hace una rascada cartonera. Se echaba mucho más, te puede... Las rodillas, si haces el amor ahí, no se acordó. Te puede... Come la primera capa de piel. Te puede, te puede dejar un raspón. No, esto era tremendo, es tremendo. Era una habitación con estufita leña, por ejemplo. ¡Opa! ¡Qué teoría! No, bien, Pablo. Pero para losa radiante con estufa leña también. Sí, también. Porque quedó otra época, quedó otra época. Igual la estufa leña me dio cosa a prenderla. No. Este año no la aprendí. ¿Sabés qué quería comentar? ¿Por qué te dio cosa a prenderla? Porque yo no iba a poder, porque no puedo aprender un juego sobre la teta sin mantenerlo. Y no iba a llamar a la recepción para pedir que manden un KIA. No, pero pará, Pablo, pará. Disculpame. No, no quiero. Entonces te iba a salir claro, porque un botón es que te prenda el fuego. No, y aparte ahí va a propinar y caja el cajón. Claro. Mirá si llamás y es un loco que no es tan ducho y se te queda un buen rato en la habitación. Porque viste que prende el fuego. Claro, vos se imagina y se queda cuatro horas. Va a buscar diario y vuelve. Ah, damos un... Ustedes, voy a buscar unas piñas, ¿sabés? No, o peor, empiezo a llamar a compañeros. ¡Lui! ¿Venís? Y se te arma como un... Claro. Como un grupete de cuatro o cinco alrededor del fútbol. Como una comisión. No, pero perdóname, Pablo, pero parame. No, esta vez... En el pasado que fui al mismo hotel y sí prendimos el fuego, el loco que fue del hotel lo arrancó con un boleto de cucho. Eso te paro y eso... Bueno, la línea es clave, ¿no? Este seca la línea es fundamental. Che, pará. Ah, bueno, dejame contar dos señales de miseria. Pero pará, no, disculpame, pero para mí, si vas a un lugar de verano con tu pareja y hay estufaleña, es obligación prenderlo. Sí, fue un agudito. Es obligación. Sí, igual hacía calor, yo creo que estaría peor si lo hubiéramos prendido. Capaz que algo estaría mejor. Dos señales de decadencia, una el sábado y una el domingo. La del sábado, vamos a arrancar al mediodía, después de hacer unas vueltas acá en Montevideo. Y yo dije algo, que es aberrante, pero a mí me gusta contar las miserias y las perdidas. Está muy bien. Digo a mi mujer, ¿sabés que nos sobran dos tortugas de la otra vuelta? Que habíamos hecho hamburguesas del pan. ¿Por qué no las llevamos, paramos en el supermercado, compramos dos mil años? No, no, no. Y sale y comía el paso. No me parece mal, pero digo, no creo que estés pasando necesidades. No, pero era, usaba la ceniza y todo, quedaban casi en desecho. Claro. Y después el domingo, desayuno, un hotel que tiene un gran plus, el desayuno es de 8 a 12. Ah, bien. Así que es un hotel que recibe extranjero, porque si no es uruguayos, lo dejarían. No, me parece muy bien. Estupendo. Perfecto. Sí, creo que sí. Perfecto. Y más en un hotel que uno va a descansar. Viste que el hotel te obliga a estar como laburando. Claro, claro. A las 7, a las 8, al colmo que uno a veces tiene que desayunar y volver a dormir. Claro. Pero eso viene de garronga, ¿no? Porque claro, muchos uruguayos que van a Argentina van a bailar, por ejemplo, y aguanta despierto estoicamente para que abran el desayuno. A mí no me gusta cuando te cortan, y a veces te dicen 9 y medio, de 7 y media a 9 y media, por ejemplo. Sí. Pero no. Sí. Y tenés que andar. No, hasta las 10 y media puede ser. O 10. No, no, no. ¿Verdad que hay lugares que donde te dicen así, entran ya a levantar todo y olvidate? Bueno, este desayunó con tutti y fue algo asqueroso al punto que la acidez que tuve me duró hasta la que me dormí. Juego naranja, mucho juego naranja. Arranqué con café con leche, metí jugo naranja, yogur de frutilla, el revuelto de huevo Claro, eso es lo que pasa que al terminarse el revuelto, uno no está acostumbrado. Pan con jamón, queso. Y después todavía te tomás un mate y no te sacan del baño ni nada. No, 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 fue terrible. ¿Sabés qué? No me faltó. Era como que tenía una garrafa interna que era cada... ¿Pero te hizo Pablo para que era para ahorrar el almuerzo? No, no, porque el desayuno a mí me gusta, prepararlo a veces no me dan las bolas para tanta cosa más que para un preparador. Pero además es lindo que esté todo servido. Sí, ¿no? Que uno va, ¿no? Y se sirve, uno caer. Uno se siente un poco el dueño del mundo cuando entra a esas cosas. Sí, es como eso, sí. Es como, porque aparte siempre, la verdad, uno se pone cosas demás, ¿no? Exactamente. Siempre te sobra. Y si ya quedó medio mocho al ala. La frutilla, por ejemplo, vas y bujas a botes. Exacto. Qué crack sos ahí, de risos crack. Y aparte ponés manteca de inscripción y si sobra, no, se maneja, ¿no? Si te sobra vos lo ponés en un plantito en la deira, todo al verano. Bueno, comimos como yeguas, obviamente. Yo no comí más nada. Hasta las 12 de la noche, un plato de chico de fideos porque estaba muriéndome de la acidez y del gas permanente. Eso fue el sábado. Eso fue el domingo. Solamente una noche, el sábado y domingo. Y en ese desayuno había muy poca gente. Porque claro, el desayuno es el tan largo. Aparte de un hotel. Se reparte más, ¿eh? Claro. Poca gente. Había dos parejas y nosotros. Y una de las parejas, yo voy a buscar una, no sé si una tostada o qué, me salió y me dice, Estibaldo, Valor, no sé qué. Y después me lo encuentro y le digo, usted me suena conocido. Y me dice, sí, sí, vos estuviste en comienzo a mi mujer. Y yo soy, escucha, enfermo de océano. Yo soy hincha de océano. Sí, gran. Arranco con Joel y escucho hasta las 7 de la noche y es un zoom. Y sabía, abundante detalle. Pelado, un crack. Hay muchas. Un divino. Por suerte, sí. A mí me ha pasado también este fin de semana un par de, medio fanáticos así de. La gente es hincha de los programas, de los programas, ¿no? El mejor, soy hincha de océano. Sí, sí, sí. Conocía la minucia, el detalle, ¿no? Y se pasó estupendo de unas vueltas. Eso sí, de Punta de Este en esta época es casi tan deprimente como la pirámide. No, pará un cachito. ¿Por qué se mete conmigo? Ves, arranca él con la sonografía. Vos con Piriápolis. No le se pregamos. Un mal de año. No me agarré con la semana. No te pongas mal. Con toda la fuerza. No, no, está horrible. ¿Sabés qué? Tomar una cosa. Te lo voy a aclarar en serio, por favor, Pablito. Sí. Piriápolis en invierno es divino. Está, si querés ir a buscar a jugar, no lo vas a encontrar. Claro, claro. Capaz que depende un poco. Pero los cerros. Sí, 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 sí. Porque estás con una pareja a Piriápolis en invierno y se enamora. Sí, porque no le queda más novedo que a Marte. Bueno. No los une el amor sino el espanto, coño. Como dijo Borges. Era una vuelta. No, no, prefiero tú. Ya, Marge. Digo, Pablito. No te va a permitir. Bueno, a tal punto que yo pienso irme a vivir a Piriápolis en invierno. Sí, eso fue en verano. Me lo encuentro con ellos y yo sé que tenés esas cosas allí. Me lo encuentro en verano caminando por la playa. Ya iba apurado en verano. Caliente. La gente va caminando por la playa. Descansando. Tácate, tócate, tácate. Tranquilo, mirándole más. ¿Qué les crees que tiene de ellos? Él iba, que le faltaba hablar por celular. No, ahí estaba acá. Ansioso en la playa. ¿Qué hace de llenar? Se me agarró el burí. Matías. Es carlatín. No puede ser. Le damos mal, le damos mal. Bueno, perdón, perdón. Pero eso era en verano. Pero concuerdo contigo, invierno para mí es precioso. Ah, son mucho más lindos los balneos. Yo creo que en realidad yo paseaba por ahí, ni el loro, o sea, no hay semáforos prendidos. No hay vida. Es como que, ¿ves los edificios que se saca? Esto es joda. Monstros de 25 pisos sin luces. ¿Cómo pagan los gastos cómodos de esta gente? Es increíble, ¿eh? ¿Cómo se mantiene esto? Es demencial, ¿no? Y ahí en realidad está el encanto. Mucho más lindo en esta época que en enero. Sin ninguna duda. Enero está bravo, sí. Sí, sí, sí. Pero después, para tomar un helado fue una odisea, por ejemplo. No había heladería. Heladería, no sé, habría dos abiertas de 15 que hay en la temporada. Claro. Muchos locales y restaurantes cerrados. Y aparte, justo heladería en invierno. Claro. En Punta del Este es como que... Sí, yo dije, bueno, capaz que en Maltanado no llegó el concepto de marketing de Montevideo, que es que la campaña hizo con la Prolegue, después todas las heridas se plegan, ¿no? Exacto. Hay que, se puede tomar helado todo el año. ¿Qué es eso? Yo tomo todo el año. ¿Cómo se me gusta? Este, terminamos en el Faro, la de Piriápolis, que estaba abierta en Gorlero. ¿Fue en la Piriápolis? No. Ah, no, ahí... La heladería de Piriápolis tiene un local de la ciudad. Es excelente el helado de Faro. Sí, es estupendo. Éramos nosotros dos, las dos funcionarias y dos pajaritos que estaban ahí a la vuelta, que picaban. Este, cono y demás. Cono y demás. Cono y todo. Cono y todo. Yo no recuerdo cómo estaba el día ayer. Estaba lindo ayer, ¿no? No, ayer estaba, llovía, todo gris. Ah, ayer estaba lindo, ¿verdad? El sábado estuvo muy lindo. Es verdad. Y hoy está ahí, ¿no? Hoy está, pues. Hoy está así, digamos mal, sí. Este, porque ayer no se ligó. Quiero decirles que hice una recorridita de boliches en fin de semana. Ah, ¿sí? ¿Cómo está? Sí, bueno, volví a ir a jugar. ¿Cómo está la noche, Montevideo? No, pero es muy tranqui. Mirá que lo mío, la verdad. Me doy cuenta que... Ya estoy para el retiro, estoy para el retiro. Estuve en Fufún casi a tiempo que no iba. Es lindo el Fufún, no hay caso. Sí, sí. Tiene un aire ahí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y había números musicales? Sí, claro. Estaba la señora esta que ahora se me fue el nombre, que es una diosa. Ah, una que canta, una veterana que canta. Una veterana, veterana. ¿Tango? Sí. Se llama... Pero una crack. Tiene un nombre raro de pila. ¿No es? Ever Ready. No sé, ¿cómo Ever Ready? Ever Ready, una cosa así. Ya alguien la va a mandar. Sí, dime. Es una pelirroja exuberante, maquillada, una crack. La verdad, una fenómena. Y había otro cantante, otro muchacho que me parece que es más nuevo. Y había bailarines, todo. Ajá. Edith Avalos se llama. Edith Avalos. Exactamente. Gracias Silvana Ferri por el dato. Te mando un beso el negro, eh. Muy bien. Sí, y después... ¿Y después? ¿Sabes dónde? Fui a Coyote. ¡Ah, Jorge! ¡Qué excelente! Ese año me fui a Coyote. Allá en San Martín y Colorado. Sí, tres cuáles de Palacio. Y por ahí. ¿Cómo estaba ese boliche? ¿Qué tal? Pero lo que pasa es que, claro, le ríe a la... Fui... ¡Enorme! Yo nunca había ido. Claro. Y un beso. Ajá. Salado. Yo creo que era una cosa... Y la cantidad de gente... Pero ¿qué pasó? Fui muy temprano. No le agarro la onda de la obra nueva. ¿El temprano? ¿Qué es dos y medio? Fui dos y medio. Ah, dos y medio, sí. No está ni... Estaban con los dientes, todo, todavía. Estaban nada más. No, pero en realidad fue ese lugar un amigo y una amiga que me habían invitado, porque inauguraban una parte ahí. En Coyote fue el lugar donde yo sentí más olor a orina en mi vida. No, no hables así de Coyote. No hace de esto 15 años. No hace de esto 15 años. No hace de todo lo que yo hablo. ¿Qué es? ¿Qué es? En el baño de hombres pasabas por la puerta y salía un baño y me derretía. Hace de esto mucho tiempo, ¿eh? Vos sabés que... 10 años, 15 años que no voy. Bien, me sorprendió para bien, ¿eh? Lo he dicho de ese Coyote. Precioso. Muy bien, muy bien. Y después estuve... Y ayer estuve en Y el Tempo. O el Tempo. Sí. ¿Dónde es? Bueno, Gonzalo Ramírez, ahí frente a... Ahí al lago, al lado del Parque Rodríguez. Por ahí por donde vivo, bueno, no era... Toda una zona... Esa es una zona de boliches, ¿no? Últimamente se ha puesto... Pero me enteré que es un boliche de mucha diversidad. Ah, mira. Claro, es gay friendly. ¿Cómo? Gay friendly. ¿Qué es eso? Amistosamente gay sería... Bien, muy buena onda. Yo lo conocía y algunos muchachos... Porque ayer cumplimos 300 programas vendidos desde... Salimos y fuimos para ahí. Muy bien también. Por eso le digo, me pasó raro... Yo siempre voy a ir a un lugar... Es que este fin de semana recorrí... Unos lugares nuevos. Unos lugares nuevos. ¿Me anotaste algo? No, no. ¿No? La verdad que no, no. Tranquilo. Tranquilo. Nada más. Eso está. Estamos bien. Yo les quiero hacer un cuento final que... Dale. Más que me estoy adelantando, pero bueno, ya es tarde. Me enteré ayer que Bendita hizo referencia a Dakota Show. Ah, me acordé de vos cuando apareció en el coso. Esto que tengo que contar es terrible. Ayer fui a la casa de Dakota en Maldonado. Unos lugares que este fin de semana recorrí... Unos lugares nuevos. Unos lugares nuevos. ¿Me anotaste algo por qué ahí? No, no. ¿No? La verdad que no, no. Tranquilo. Tranquilo. Nada más. Eso está. Estamos bien. Yo les quiero hacer un cuento final que... Dale. Más que me estoy adelantando, pero bueno, ya es tarde. Me enteré ayer que Bendita hizo referencia a Dakota Show. Ah, me acordé de vos cuando apareció en el coso. Esto que tengo que contar es terrible. Ayer fui a la casa de Dakota en Maldonado. Siete pan de azúcar. Ajá. Que conduce una chica, Dakota. ¿Se llama Dakota? Ella dice que su nombre es Dakota. O sea, se llama así. Bueno. Claro, no sé si es real o artístico. Ella dice que es real. Y dos compañeras de conducción que es Estefanía y Ana Gaby. Un programa que es maravilloso. Me imagino. Lo han agarrado para la humorada, para... No, es fantástico. Es monumental. Solo un pedazo, yo le he fantástico. Es monumental. Pero al punto que se generó tan cosas. Yo fui al cine, al Punta Shopping. Me siento y de atrás, antes de empezar la película, me dice ¡Pablo! Dije, ¿sí? Hoy a las 11 está Dakota. Como si fuera arranca, hablemos más o menos. Dije, ay, esto se está generando un monstruo, ¿no? Y me habían invitado de tan. Y dije, antes de ir un día puntualmente a Punta del Este a poner la entrevista, prefiero, ya que estoy, ir. Claro. Porque es en vivo el programa, ¿no? No, lo graban. Lo graban entre semana y lo editan y sale el aire el sábado, ¿no? Y fui dos horas monumentales en la casa de Dakota. Un rancho tiene Dakota. ¿Es la casa de ella? Claro, yo pensé que se hacía... Habíamos pensado que lo hacían en el Conrad, en alguna habitación. No, no, es en la casa de Dakota que ocupa una manzana en Beverly Hills. Capaz que es el banero más satánico de... Dakota es la que tiene un tatuaje en el brazo, ¿es la principal de la marucha? Dakota es la principal con... Sí. Con penos, penos, senos, senos. Con muy importante pectoral, sí. ¿Jóven? Sí, joven. Esa es la voz de Dakota. Esa es la voz de Dakota. Esa es la voz de Dakota. Y, por supuesto, quienes hablan... ¡Dakota! Así que no te olvides de tu sitio obligado de estar avanzado. No faltes a nuestro... ¡Dakota Show! En el libro de la casa de Dakota. Pero, ¿la casa de Dakota? Una manzana, cancha de pádel, en el fondo, ponele... Pero es escena. ¿Ella tiene marido? Ella dice ser soltera. ¿Cómo dice ser soltera? Claro, ella al aire dice soltera. O sea, yo pude descubrir otras cosas de su vida maravillosa. Por ejemplo, me interesa muchísimo. Está en pareja. Las otras dos chicas, al parecer, están solteras. Muy amables. Hicieron una nota, tipo, cenando con Mirta L. Gran, que era... Pará, perdón, perdón. ¿Y ellas son chicas que les gusta la noche y eso? Son muy jóvenes, sí. Dos de ellas. Dakota capaz que es más grande. Y como está en pareja, ya no sale, ¿no? Pero las otras dos son más jovencitas, sí. Ustedes deben meter noches. Estefanía y Ana Gaby. Cocinaron como seis platos. Y fue terrible porque habían cocinado langostinos, no sé qué, salmón. Entonces yo decía, pá, yo les digo ahora que no como pescado. Ah, bueno, pero te atartaron como un rey. Seis platos hicieron, salvaje. Cenando con Dakota era. ¿Y tú fuiste con tu chica, sí? Sí, sí, pero a mi chica es muy pudrosa y vergonzosa y no le dio la nafta para ingresar. Bueno, está, pero después comió. No, no, no. Es lo que hago. Porque ese programa... Eso me da la pauta de todo. Tu mujer no quiso entrar. No, no, pero mirá que siempre. No, no, no. No quiso entrar, pero estaba en la casa. No, se quedó afuera. ¿Afuera de la casa? Claro, se quedó en el auto, le agarró una vuelta después. No se animó a entrar, imagínate. No, pero mirá que siempre. Si voy a hacer un show con ellas, ellas se quedan en la casa. No les gusta entrar. Debe sentir vergonzosa y me quedaría... Claro, yo... Increíble, increíble. Y claro, ellas me contaban toda la repercusión de redes sociales que generó el programa. Pero buena onda ellas. Sí, una escala, re buena onda, muy sencilla. Pero claro, como la gente te etiqueta y te entra a dar como otro un fierro, ¿no? Claro. A los guayos le encanta dar. Claro, es terrible. Eso es una cosa tremenda nuestra, tremenda. Y me incluyo, por supuesto. Cómo realmente nos gusta mucho más la destrucción que la construcción. Absolutamente. Está lindo. Bueno, acá lo vemos con los mensajes, cualquier cosa. Lo que más mueve. Lo que más mueve. Lo destructivo. Recién Fede Pi acaba de retuitear un tuit de Dakota Show que dice Cada uno tira lo que tiene adentro. Algunos tiran caca y otras tiramos lluvia de corazones. Claro, está la lluvia de corazones, lo vi ayer. Es monumental. Salió, parece que este sábado salió más tarde porque terminó la transmisión de UNICEF. Claro. La jornada solidaria de UNICEF entonces arrancó más tarde, pero bueno, fue una experiencia estupenda que imagino que saldrá en alguna semana al aire ya. Perfecto. Bueno. Yo no tenía mucho más para comentar o por lo menos nada muy relevante. Quiero simplemente comentarles que estuve viendo a propósito del viaje de Mujica algunas de las entrevistas que le hicieron y en particular la que le hicieron en televisión española, en TV española que están en la página web de rtb.es en España o se las encuentran en YouTube. Y quiero decir que, quiero decir lo siguiente, me emocioné casi hasta las lágrimas en algunos pasajes de esa y otras entrevistas. Y es como una cosa de Mujica, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me vuelve loco. Por momentos me exaspera. Digo, ¿cómo dijo esto? Porque ya no hay cosas que, como que se va el carajo el viejo, pero realmente, si puedo dar una conclusión sobre lo que opino sobre Mujica, creo que es un tipo de una altura, de un nivel, es un gobernante, de una altura filosófica que creo que nos queda realmente grande. Que no lo sabremos aprovechar nuestro tiempo. No, 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 no la vi la nota esa, pero a mí me pasa lo mismo. Estoy en una etapa contraria, yo te diría. Yo te digo que cada vez más, cada vez más, estoy sintiendo, me estoy sintiendo apenado de que se va a terminar su gobierno y de que va, y que no vamos a tener nunca un presidente como este. Sí, pero tiene una silla para ellos. Sí, 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 sí. Porque es jugado mismo. Lo quiero decir ahora, porque aparte estamos lejos de campaña electoral y todo, yo soy un tipo de izquierda, no tengo por qué ocultar eso, mucha gente lo sabe. He votado al Frente Amplio, no sé si lo voy a votar siempre, porque el Frente Amplio a veces no parece, en algunos aspectos, tan distrable como uno querría. Pero en cualquier caso, respecto de Mujica, la persona o el personaje, lo que sea, me parece un tipo que es realmente increíble, una sabiduría increíble realmente. Quería decir eso. Está muy bien, yo no estoy tan de acuerdo. Me parece un crack, loco, todo lo que quieras, pero... No, 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 no. A veces hablan mucho de más. Y en realidad, hablando es un crack, pero está, también hay que ver, va para adelante y para atrás, el tema de la marihuana, por ejemplo. ¿Qué onda, loco? Sacá el proyecto cuando sea el proyecto, no hables dos años de que... Bueno, están, están... Sí, pero no digas, cuando saltaron a decir, no, y vamos a contar las colillas, decían, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. Hay que hacer cosas muy improvisadas. A veces peca de improvisado en el sentido de su responsabilidad de gobierno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si uno toma... Sí, ojo, hay gente que dice que eso lo hace el profesor para tirarlo y estante algo. Si uno toma los mensajes más profundos del tipo, desde el punto de vista de su visión sobre el mundo del consumo en el que vivimos, de su visión sobre cómo podríamos de repente vivir un poco mejor, yo prefiero quedarme con eso, realmente es impresionante y es muy raro que un presidente de cualquier país hable en esos términos y con esa profundidad. Estuvo muy bien el concepto que manejó de felicidad con lo de riqueza, ¿no? Que parte es lo del consumo, ¿no? Sí, exacto. Que dijo, feliz es el que necesita más de lo que tiene y yo estoy perfecto con lo que tengo. Totalmente, ese tipo. Eso es también una leyes del consumismo total. Sí, de repente uno, claro, ¿viste? Como estamos acá siempre, como estamos, vivimos en la chiquita y en la pavada y todo, uno va perdiendo de vista esas cosas y bueno, en las confrontaciones políticas que lleva un presidente a diario. O sea, pero de repente el tipo cuando sale del país es que uno, por ahí lo, no sé, será que uno lo ve también a través de la valorización que hacen otros de su mensaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos viviendo la primera etapa, ¿no? O sea, lo que pasó acá hace 10 años es lo que está viviendo el mundo ahora, ¿no? Lo está descubriendo. La sorpresa de esa cosa del guerrillero que se convirtió en presidente. Y lo que hicieron en la red para el parlamento, nosotros ya lo vivimos así. Exacto, es verdad. Nosotros lo están viviendo ahora. Es verdad. Bueno, capaz que hay una tercera etapa, que creo que es en la que estoy yo, de visión del tipo que realmente, difícilmente creo que podamos tener un presidente como él. Bueno, muy bien, arrancamos fuerte, arrancamos fuerte. Vamos a ir a una pausa, ¿no? ¿Alguien más tiene que aparecer? Sí, señor. Tenemos de por gol hoy. Tenemos de por gol, opinión fija en instantes y la venta editada por Fernando Pereira a la vuelta de esta etapa. Qué lindo. Vos, quiero decirte que no se extrañó para nada, Mariano López. ¿No? ¿En esta charla? Nada, nada. Falta mucho, pues. Qué poco que aporta. ¿Quién decís? Ah, uno. Un par de tiros ricos. Uno medio peladitos. La segunda pelota. La tarde sublima. Historias de vida granel. En un variado y rutilante panel. Ya son seis. Muchos sí. ¿Qué se va a hacer? La crisis de la década se avizora ya. Es que no llegan los diez años, no. Tan vulgar para esta emisora son. Llegarán salida afuera y bailando. Mandíbulas pacientes son. Chamuchando de tres a seis. SP, SP, SP. Hay que escuchar segunda pelota. Está en su dial. Están todos bien. Están todos bien. Están todos mal. Segunda pelota. Segunda pelota. El costadito de la malaria. En el paredil de la dignidad. Un enamorado de la vida. No se preocupará. Es bonanza. Bienestar. Felicidad. Felicidad. Es prosperidad. Es genialidad. Ante la duda no se deje estar. Sintonía es real. Es océano y está frente al mar. Segunda pelota. Está la iglesia. Ya, chup, chup, churú. Segunda pelota. Chup, chup, churú. Segunda pelota. Chup, chup, churú. Buen día. Que el lunes es... Te recuerdo que el lunes... Estamos el lunes 10 de junio del año 2013. Las fanáticas de Justin Bieber se hacen notar en estos días porque están haciendo todo lo posible para que este ídolo adolescente incluya a Uruguay en su gira latinoamericana. La ausencia de Uruguay entre los destinos de la gira de Justin Bieber desató una gran movida entre las fans para que la estrella adolescente y su producción las escuchen. Alfredo Flores, que es un productor de Justin, nos dijo que esperaba poder venir. Ahí va, que tengamos esperanzas. Y como hay gente que no tiene plata, como para ir a Argentina a verlo, queremos que venga acá y que hacernos notar. Justin, Justin, Justin no. Esta. A mí creo que se está agarrando la cachucha. Justin no. Esta. Esta es la cruda realidad. Más temperatura, menos temperatura. Más nubosidad, menos nubosidad. La hora en las noticias. Se inicia con un escenario de conflictividad importante a nivel gremial. Tiempos de rendición de cuentas, de presupuestos. Esta semana, por ejemplo, gremios de la salud, educación y taxi, entre otros, plantean movilizaciones. Toda la enseñanza habrá para los regionales este martes, miércoles y jueves. La coordinadora definió esta medida en reclamo de mayor presupuesto en el marco de la rendición de cuentas. Mañana martes 11 no habrá clases en los centros educativos de la zona centro. Durazno, Flores, Florida, San José, Soriano y Colonia con un acto central en la ciudad de San José. Hay una reivindicación que ellos hacen que yo creo que es correcta. Las horas que ellos preparan en la clase que tengan una remuneración. Nosotros lo que estamos haciendo hincapié en este momento es que ningún macho trabaja solo cuatro horas, como se dice por ahí, sino que nosotros para poder ir a enseñar las cuatro horas que trabajamos en la escuela con los niños, tenemos que planificar, a veces hablar con profesionales, con un psicólogo, con un asistente social, con todas tareas necesarias que las cuatro horas que estamos en la escuela enseñemos y eso lo hacemos fuera de horario. Está bien, tiene razón. Todo el mundo quiere ganar más. Y como está la rendición de cuentas, se está moviendo. Y bueno, no encuentran otro camino de moverse que hacer un poco de paro y todo lo demás. Tras estas movilizaciones, la Federación Nacional de Profesores resolvió un paro de 48 horas en todo el país, que luego continuará con la huelga en los departamentos de Montevideo y San José, no descartando que otros departamentos se sumen. Esto llevaría a no tener clases por un mes aproximadamente. El gremio de maestros también adhiera a los paros zonales que arrancan mañana, aunque dividirá, en el caso de Montevideo y Canelones, por zonas y también los departamentos. Así serán los paros en la educación primaria, donde, a diferencia de secundaria, se afectará a los departamentos de Montevideo y Canelones durante los tres días definidos para la medida. Los sindicatos docentes pretenden que los sueldos de ingresos a las carreras, tanto de maestros como de profesores, pasen de 14.000 a 25.000 pesos. Nosotros tenemos como reivindicación la media canasta familiar, que anda alrededor de los 25.000 pesos. Hacia eso, esa es nuestra meta. El presidente del Consejo de Primaria, Víctor Florid, dijo que más allá de la legitimidad de estas medidas, de los sindicatos se está afectando la continuidad de los cursos. Llamó a la reflexión y pidió utilizar los ámbitos de negociación. Desde mañana habrá paros regionales en todos los niveles de la educación. Además, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria definió un paro de 48 horas para jueves y viernes de la semana que viene. Y ese jueves también comenzará la huelga por tiempo indefinido de las filiales de Montevideo, San José, Playa Pascual y Delta del Tío. Bueno, José Libra, dirigente de FENAPE, se explicó no toque nada las resoluciones tomadas en la Asamblea General de Delegados, que se realizó el fin de semana, y dijo que la expectativa está en la rendición de cuentas, ¿no?, y en lo que resuelvan el Consejo de Primaria. La hora de las noticias. No vamos a Estados Unidos, el gobierno de ese país analiza si adopta o no medidas judiciales en contra de una joven experta en informática, responsable de haber difundido que el gobierno de su país tenía un programa de vigilancia para espiar a todos los ciudadanos. Se llama Edward Snowden y tiene 29 años. ...es judiciales en contra de una joven experta en informática. Este joven de 29 años fue quien entregó a los diarios The Guardian y The Washington Post la información sobre el programa de espionaje a ciudadanos comunes desarrollado por el gobierno de Estados Unidos. Era un antiguo asistente técnico de la CIA y en la actualidad trabaja para una empresa subcontratada por la Agencia de Seguridad Nacional. Ayer decidió dar la cara y concedió una entrevista al diario británico de la CIA. Dice que no ha hecho nada malo y asegura que facilitó la información porque no le parecían correctas las prácticas de la administración y quería que los ciudadanos supieran cómo se atentaba contra su privacidad. Los documentos publicados en los últimos días por The Guardian y The Washington Post revelaron que la CIA mantenía el registro de todas las llamadas telefónicas realizadas en Estados Unidos por ciudadanos comunes y de todos los datos publicados en las principales empresas de Internet del país, entre ellas Microsoft, Facebook, Google y Apple. El viernes, el presidente Barack Obama defendió la legitimidad y eficacia de los programas de vigilancia, asegurando que habían prevenido muchos ataques terroristas. Mi evaluación, y la evaluación de mi equipo, es que esto ayuda a prevenir ataques terroristas. No puedes tener un 100% de seguridad y también un 100% de privacidad. La hora en las noticias. Y con respecto a lo internacional que me quedó pendiente, complicado el tema de la salud de Mandela, ¿no? Se espera hoy comunicación oficial, 94 años para este hombre. El expresidente sudafricano Nelson Mandela sigue grave pero estable internado en un hospital de Johannesburg. Es grave la situación para Nelson Mandela, ¿no? A esta hora se sigue anunciando que por tercer día consecutivo continúa internado. Mandela ingresó el sábado en un hospital de Pretoria en un estado grave por la recaída de una infección pulmonar. Y obviamente con 94 años cualquier internación está en un estado grave pero estable. Fue lo último que se dijo. En la hora de la justicia. En segunda pelota se cuentan acnédotas. Salimos a buscar las mejores de los mejores. Qué caras. Nos veíamos en el monitor. Yo me preguntaba si me bajo a comprar un auto usado en la avenida Juan B. Justo. Y aparecen estos cuatro y yo si lo compro o digo déjeme. ¿Los perjudicó o los...? A mí la cara me ha perjudicado. Quiero decir, en la escuela. Volaba una tiza, casé la salga del aula. Yo no... Por la caja... No, al rostro al bambino lo favoreció. A vos te favoreció. Era muy travieso. Siempre me mandaban a la dirección. Siempre a la dirección. Manda a la dirección. Siempre. A Cacho, bueno, a Coco lo hemos visto, un Richard Gieres. No, yo iba a colegio de cura. A mí lo cura era un bravo. A ver, hay una foto de Guillotes con Pelé. A ver qué hacías acá. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde fue Guillote? ¿En qué contexto? ¿Qué situación? ¿Cómo se portó Diego? Maradona y Pelé. Maradona y Pelé sin arrancar. En la casa de Pelé. No, no. En la casa de Pelé, antes de la vuelta de... ¿En Santos? ¿En Río? En Río. En Río. Antes de la vuelta de Diego a Boca. Te pregunto cómo habrá sido aquel encuentro. Pero la relación de ellos siempre fue así. De declaraciones. Sí, y cruzadas. Esa noche fue muy activa. La noche esta de Pelé. ¿En qué sentido? Muy activa. ¿En ese sentido? Siempre. Pelé. Siempre fue activa. Esa es una competencia también. Siempre fue activa. Muy bueno. Siempre activa. Ojo, que yo lo conozco del Hotel Continental. De Diagonal. Iba al frente. Divino. Fenómeno. Sí, sí. Escuchame. La noche esa, yo no clasifiqué. Epa. Se quedó en octavo de final. Se quedó en octavo de final. La noche piqué, pero estaba ahí dentro de los monos. Imaginá lo que es. ¿Cómo jugás? No, no. Terrible. Al lado de esto. Yo no pido detalles. No pido nombres. Te puedo dar detalles. ¿Vos podés decirme, yo vi a Pelé desnudo? ¿Cómo no? Es un gran... No, y sabés, a quién... ¡Opa! ¡Esta! ¡Oh! No te vamos a polillar ahí en la casa. Claro, claro. ¿Y...? Polillamos todos juntos. Pero... Escuchame. Pelé, pelaba. Pelaba. Y el jugador de todo el campo. Sex and drugs and rock and roll. It's all my brain and what you need. Lian Duri, ¿no es cierto? Haciendo sexo, drogas y rock and roll. Sí, exacto. Y no es que por esto presentemos a Frens Infante, sino que hacía referencia al cierre de la venta de Renes Agnera. Está estupenda. ¿Cómo andas, querida? Yo ando muy bien. Muy contenta de estar acá. Y bueno, nada, chicos. Vine a opinar un rato con ustedes. Viniste a opinar, pero a otras cosas también. Vine a otras cosas también, porque les cuento que andamos con los compañeros de producción de Segundas Pelotas, con Alvarito y con Fede, intentando localizar a Giovanna, o Giovanna. Giovanna. Giovanna, que es la dueña del kiosco que sufrió el... Acto bandarico. El acto, sí, ese, el día, bueno, del partido de Peñarol, que queda en Rondó y Colonia. No nos estamos pudiendo comunicar con ella. Tal vez hay algún oyente de Segunda Pelota en la zona, cerca de ahí, que le puede decir a ella que estamos intentando comunicarnos. O pasarnos la información si el kiosco efectivamente está abierto, Si está abierto, necesitamos hablar. Tenemos ganas de ir hasta ahí, hablar con ella. Que nos informe. Perfecto, muy bien. Bueno, yo tengo tiempo de opinión fija. Esto es 26289626, segundapelota.ro.sean.fm.com.uy 26289626, y también a través del Facebook, que es Segunda Pelota Radio, o el Twitter, que es Segunda Radio. Muy bien. Opina sobre las personas que tienen un auto de mayor valor de lo que su poder económico se lo permite. Orinar en la ducha como tema libre. ¿Qué nivel de relacionamiento hay que tener con un gato negro para que no te dé mala suerte cada vez que se te cruza? ¿Qué será Oldie dentro de dos décadas? Opina, ¿a qué se puede empezar a dedicar a Apple ahora que se le prohíbe vender sus productos por el litigio que le empezó Samsung? Me ofrecieron una barra en un importante boliche, pero para eso debo dejar mi laburo actual. Hoy 25.000 pesos. ¿Se acepta tirarse? ¿Qué porcentaje de trabajadores a domicilio, a domicilio, perdón, ejemplo de los que instalan fibra óptica o sanitarios, terminan cepillando? ¿Y cuánto gana una barra por mes, mamá? Sí, depende del boliche. No, van a ser una plata importantísima. Pero tanto como 25.000 pesos por mes. Pero una ganancia la sacás, ¿no? Por botella. No, la debes sacar. También depende del boliche. ¿Cuánto pagas la barra? Y la ubicación en el boliche, claro. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene barra en rocha, en boliches de rocha que no hay muchos y trabajan un mes, dos meses y el resto del año viven de eso. Bueno, estaría bueno también saber eso, ¿no? Sí, pero ¿en qué boliche hay? Y en los dos, tres lados. Sí, que se muere que explote. Sí, claro, están las manos. Pablo, vos que tenés tanta noche después. Quédate. ¿A qué se refiere la gente cuando dice que los números que salieron al 5 de oro son lindos números o feos números? En una fiesta le presentan a una chica estupenda. Al cabo de unos días, un amigo les comenta que ella está interesada en tu persona. Consiguen el teléfono y le invitan a salir. En el corner de la noche se dan cuenta que ella tiene actitudes o defectos que a ustedes no les gustan. Es tanto que ustedes no quieren volver a salir. ¿Cuáles serían, digan dos de ellos, qué actitudes en una primera cita pueden llegar a molestar tanto como para cortar una cosa que está empezando? ¿Cuáles han sido los tres momentos más felices y los tres más tristes de su vida? A ver, sos Lourdes. Hay un montón de mensajes, quiero decir, porque llegaron un montón sobre los comentarios. La pobreza. Acerca de Mujica, sí. Muchos a favor, algunos que me putean. Bueno, no es este el espacio para verlos, pero agradezco el interés que me provocó la suerte. Está muy bien. Chicos, tenemos una llamada. Una llamada, vamos arriba. Hola. ¿Aló? ¿Quién habla? Matías, ¿Cómo andas, muchachos? ¿Cómo andas, Matías? Estoy bien. Te escuchamos. Opinión. A ver. El patrón Lecueder tiene que denunciar por robo al ingeniero que diseñó el estacionamiento de la terminal de Tres Cruces. Ah, fuerte. Es más fuerte esto que lo que dice. Dale, gracias. No, en serio, ayer fue caótico porque está todo el mundo con el furor de los descuentos, no sé qué, pero los fines de semana, viernes o domingo, es una terminal de Omni, vos no tienes que ser medio ágil y uno tiene que estar ahí 40 minutos para poder entrar al estacionamiento. Muy bien. Me parece que lo estafaron a pobre Lecuedero, vamos arriba. Vamos arriba. Yo no he ido a Tres Cruces desde la reforma. No, no sé, ¿qué pasó? No sé ni que había reforma. Agrandaron el shopping, hicieron el estacionamiento. Agrandaron el shopping y hay sistema de parking como el de acá, el motel de shopping que es con 3 horas de... ¿Y cómo quedó la plaza? Porque debe estar hecha caroso, ¿no? Porque estaban los autos estacionaban ahí. Claro, sí, ahí no me agarrás de prevenir. Mirá, yo lo único que te puedo decir es que si hay algo que se puede corregir, se va a corregir. ¿Cómo estés, Pablo? Muy bien, mejor que seguindo sumando puntos para la fatidica. Vos sabés que estoy ya casi, estoy en zona de promoción. Somos como Quilmes en el fútbol argentino. Sí, señor. ¿Qué opinan del plan Rusia 2045, la era de la nueva humanidad? Miren el video de YouTube si no lo conocen y opinen, dice Mike. Ché, quiero decirles que mañana, a las 8 y media en la zona Citarrosa, gran homenaje con sumo respeto se llama. Entradas anticipadas en Red UTS para sumo, ¿no? Ah, de sumo, claro. Claro, entradas anticipadas en Red UTS. No hice la asociación del nombre del espectáculo con el homenaje general. Más información con sumo respeto en Facebook. Gracias a la gente de Juseca, está muy lindo. Hay de todo. Perdón, ya que están hablando de estas cosas, ayer fui a ver una obra que quiero recomendar mucho que está en el Teatro Circular que es este Hay Barullo en el Resorte que es un cuento de Juseca. Recomiendo mucho que vayan a ver esa obra. Muy bien, muy bien, muy bien. Donde esté mínimamente bien actuada y dirigida tiene que ser fantástica porque Juseca es maravillosa. No, no tenés como arrable. ¿Sabés que ya hay como dos o tres espectáculos teatrales sobre Juseca? O de texto de Juseca. Y si quieren ir a ver esto yo saqué las entradas el miércoles para el domingo porque se agotan. Hay que ir con tiempo. Sí, me dicen acá que una barra más o menos en un buen lugar te deja 40.000 pesos más o menos. A mí me gusta. ¿Estás pensado en el negocio opinión? No, no. ¿Hasta qué hora se dice buenos días y se pasa a decir buenas tardes? Y Nacho nos escribe y dice que está frente al kiosco Flor y que está cerrado. Bueno, muy bien, vamos a ver. Opinen sobre el mal uso de las luces, perdón, sobre el mal uso de las luces largas por parte de los conductores. ¿Cuál es el ingrediente fundamental en la pizza? El más importante para detectar, determinar su valor. La salsa, la masa o la cantidad y calidad de muzarella. El hecho de estar con un pie y medio afuera del Mundial de Brasil 2014. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Buenas tardes, Karina, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo te va, Karina? ¿Bien? Bien. Primero que no, un beso para Fede por la buena onda del atender. Muy bien, ahí te mando un saludo a Fede también. Le alegro la tarde. Sí, se sonrió. Y está, este, bueno, la consulta es lo que iba a hacer. Hace un mes más o menos en un blog en internet salió que una empresa en Estados Unidos les ofrecía el 15% de aumento a los empleados que se hicieron un tatuaje con el logo de la empresa. Yo les pregunto a ustedes. ¿Esto es para acá en Uruguay? Estados Unidos. Ay, ya te puedo, mejor en Estados Unidos. Sí. Sí, supongo que el tanteo sería, si acá en Uruguay ustedes se lo harían o creen que la gente 10% de aumento, 15% de aumento. Ganar 10 palos pasa a ganar 11.500 pesos. Lo que pasa es que tatuarte, pero es una cosa que... si me decís el 100% del suelo. ¿También te crees que diría la verdad? ¿Cuál es el monedio sueldo? Depende el logo de la empresa. ¿El de Zadeta, Jorge? Pues por supuesto, me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. ¿Cuáles han sido los tres momentos más felices y los tres más tristes de su vida? Dice Lourdes. Top 3 con las mujeres más feas y top 3 de países con los hombres más feos. ¿Qué más? Con los hombres más feos eso es raro, ¿eh? ¿Quién tiene mejores cantantes? ¿Argentina o Uruguay? Che, dejá mandar un abrazo grande a la gente loco por el fútbol. Perdón, estoy saludando. Ah, que están nominados. Lo nominó la gente. Son grandes como mía. Hicieron un video amenazando al jurado. Todo, todo. No lo vi el video, pero me comentaba. ¿Cómo es esto? ¿Los cines? ¿Cuándo es? Es ahora nomás. El 22 de julio. Ah, falta todavía. Creo que se ha salido la votación de la gente. Estamos hablando de... Lo corrieron. No, lo que pasa es que había como una previa para los programas que no habían sido nominados porque íbamos por la revista como una votación abierta para la gente. Claro, pero tengo más información. Iban a ser el 8 de julio, pero como son las vacaciones de julio, lo corrieron para el 22. El lunes 22 se entregan los planos Iris. La gente creo que ya puede votar. Sí. Perfecto. Bueno. El reclame de Margot Pelucas y la peluquería de Mariano, supongo el cuafán. Tema libre, fútbol argentino. Una pregunta. Nada que ver. Estoy distorsionando. La marca Lee ¿sigue existiendo? La vieja y querida Lee que fue sponsor de Defensor. Defensor años. ¿Cómo no? Lee. La mejor camiseta. Me pareció haberla visto. No sé si acá o en otro lado. Opinen. Todos los consejeros que están en primaria y secundaria y pedían lo mismo que opinen los docentes ahora. ¿Por qué ahora no lo otorgan? ¿Cómo hacerles saber una compañera de trabajo pasada de peso a ella que cada vez que se agacha, se sienta o etcétera se le ve la ropa interior y eso es algo desagradable? Acá en el trabajo tenemos una consulta. Un tipo les pone un arma en la cabeza y para vivir deben decidir si soplarla ¿quién hago entregar el florero? ¿Qué límite? Bueno, vamos con otra llamada a ver, ¿quién tenemos ahí en línea? Hola, Daniel habla. Daniel, contanos qué propuesta tenías. Dos cositas. Una, yo soy hincha Peñarol confieso, soy socio y no puedo ir con mis tres nenes al estadio. Tengo uno de cuatro, uno de seis, uno de once. Porque me da miedo llevándolo. Claro. Y más con lo que pasó ahora no es porque ahora haya pasado esto. Bueno, es de ahora que está pasando. Y lo otro, que es la propuesta. ¿Por qué si vos te cambiás el auto tenés que estar en algo raro? ¿En qué andará? No, no, ni nada ando de frente, te lo digo. No, no, ¿en qué andará? Te dicen. Claro, porque vos decís ¿en qué andará? Viste que vos le comentás a un amigo vos voy a cambiar y te dice ¿en qué andará este? Ya empieza a tirar. Está muy bien. ¿Entendés? Te entieras de al lado o te empiezas a tirar pálida, ¿entendés? Está muy bien. Perfecto. La de siempre. Muy bien. Un abrazo. ¿En qué andará que vos laburás? ¿Me explico? Sí, 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 está claro. Pues no tiene por qué ser eso ilegal, al contrario. Vos podés laburar y vos me hacés la tuya, pero digo si vos haces algo, ya está. Este tipo está en algo raro. Perfecto. Dale, muchas gracias. Adiós para todos. Chau, chau. ¿Se debe ir a trabajar con gripe aunque uno no tenga fiebre? ¿Corre como justificación de no presentarse a trabajar el hecho del posible contagio a tus compañeros? Ajá. Hablen del programa de Claudio todavía en TNU. Ah, sí. ¿Puede existir una relación de amistad con tu ex y si hay hijos? Si escucho Océano todo el día, ¿soy oceanógrafo? Abregat, eso sí hace el Hortiva. ¡Hola! 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 ¡Bárbaro! ¿Qué mujita sea pobre y campechano hace que la gente le justifique o le perdone en algunas cosas? ¿Qué opinan de la manifestación del domingo para que venga a tocar Uruguay Justin Bieber? Ah, ¿viste eso? No, no lo vi. ¿Qué es esto? Hubo una manifestación pero parece que no... Hubo una manifestación en vía pública. Las chiquilinas... Estamos hablando de manifestación de cuánta gente, por favor. Bueno, fueron 70 chiquilinas, eso es lo que supe hoy porque yo tengo alumnas que estuvieron ahí. Claro. Pero se generó una cosa muy grande en Twitter que aparentemente la van a mantener todos los días a las 7 de la tarde. ¿Qué dicen ellas? Es la hora que Justin entra a Twitter. Pero Uruguay ya este trending topic, ¿cómo se dice? Tendencia mundial con las adolescentes o no tan adolescentes que han logrado generar esta movida para que incluyan a Uruguay en la gira que va a ser Justin que viene a Argentina... Claro, porque en realidad la manifestación acá ¿para quién es? Y bueno, creo que la idea en realidad es generar lo que generaron de que se corra la bola y la noticia de que en Uruguay... No, no para gobierno que no vamos para nada. No, no, no. Para que aparezcan en las redes sociales y en el mundo. Claro, la ley corbatita de... La ley corbatita de medidos que existe en segunda pelota que promueve el hablar de tenis en deporbol. Opinen de la situación de Independiente en Argentina y las hermosas cargadas de Racing. Dice, si Uruguay no va al Mundial, Gorsi, ¿se tiene que ir junto con el Troesma? Vieron que Independiente hoy puede bajar, ¿no? Sí, hoy depende del partido de Argentinos Juniors. Independiente ya no le alcanza y faltan dos fechas. Baja automáticamente, ser salvaje, ¿no? O sea que tiene que, perdón, ganar todos los puntos y no ganar ningún punto. y capaz que ni así se salva. Porque está penúltimo en el decenso. Ni siquiera depende de sí mismo. Unión ya bajó y como han ganado los últimos partidos, Quilmes, Argentinos y San Martín de San Juan, creo que es el otro, que aparte... Bueno, ¿viste que a los hinchas de Racing, a los jugadores de Racing nos amenazaron? Sí. No le ganaran a... A Quilmes. A Quilmes. Lo comentó, recuerdo, Bienvenido Amado, en el deporte pasado, comentó que... Hizo cuatro... Hubo cuatro tiros al arco. Cuatro full, no, cuatro full hizo Racing y el primer tiro al arco en el minuto 67, por decirte. Un escándalo. O sea, que le hicieron caso a los hinchas. No, porque aparte no te la perdonan más. No, imagina. Es como los hinchas de estudiantes que tienen de ídolo a la chancha de Masoni. Claro, porque fue que le hizo un gol a la gimnasia jugando para Independiente y lo dejó sin el campeonato. Entonces, tiene bandera de Masoni y todo. ¿Quién gana una pelea en barro entre Florencia, Lula, Jimena y Carolina y cuántos se levantarían apuestas en esa pelea? Soy fanática de la Fórmula 1. ¿Tienen algún favorito en las carreras? Ya sea Corredor o el equipo, ¿verdad? ¿Está mal que una mujer de 36 años salga con un chico de 22? ¿O está bien y que explote todo? Comenten, besos. A mí me parece que está bien, ¿eh? No sé. Mirá que bien. Diego, el taxista, dice, qué tonto el que opina de Tres Cruces. El estacionamiento está impecable. Si se llena, ¿cuál es la estafa? Está bien organizado incluso para encomiendas. Excelente. Yo lo voy más a un poco. No sé si llega a la zona Tres Cruces el mensaje de eso. Salís con una chica con la que estuviste de novio tres años. Se ven todos los días como si fueran novios, pero cuando estás con gente te corre la cara y actúa diferente. Fui a Estados Unidos y sigue existiendo la marca Ali. Sí, me mandaron varios fotos de propagandas actuales de la Ali. Cuando uno va a ver un show, una película o va a comer a un restaurante de arriba, se disfruta más que de costumbre. Y otro dice, opinen quién tiene menos credibilidad, el bicho Bonomi o Sixto Paz. ¿Creen que como guardia de seguridad puedo cubrir un local de 60 metros de largo por 40 de ancho en donde hay góndolas, artefactos pequeños y maquillaje industrial sin que pase un solo robo? Hola. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Llamo para que ustedes opinen sobre algo que pasó ayer en su rayado en la parte de deportes. Un comentario de Sol Sol. ¿Qué dijo? Hablando de tenis, cuando va a presentar el tenis dice, hay tres clases de tenistas. Están las mujeres, las intermedias y los hombres. Serena Williams es un intermedio y le ganó a Yorapoba 64-64. Ha jugado, ¿Cómo tomaste ese comentario? O sea, ¿qué quiso decir? Perfecto. Perfecto, muy bien. Abrazo. 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 Dicen que el kiosco a esta señora Giovanna, dice acá un mensaje que mandó un par de veces que lo mandó, que se lo compró los pibes del palacio que hicieron una colecta. En los dineros salió, ¿qué? que fue el sindicato de los canillitas. Hay que ver, pero muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros que están avisando que el kiosco está cerrado, muchas gracias. Se entraron del estado de salud de Sebastián Almadas, tuvo un morir este fin de semana. ¿Qué pasó? Escuché, lo pearon de corazón. Jugando un fútbol 5 tuvo un infarto. La gran Rafa que ya no me va. Pero aparentemente no está todo bien. Pero Rafa no llegó a tener un infarto. Fue un infarto, un infarto, en la cancha de... Eso es una mierda. Se cae de risa. Pero gracias al Rafa... Porque está vivo. Sí, obvio. Si no, no. Cuando la tragedia está cerca de suceder es lindo, después se pasa a hacer una desgracia, pero la cancha donde sucedió esa eventualidad quedó como... Si no jugamos en el IOD jugamos en la cancha del infarto. Para nuestro grupo humano es la cancha del infarto. Qué miserable eso. ¿Qué? Hay un fracturado también. Hay un fracturado. ¿Qué? Es la cancha de la muerte. ¿Quién habla de ustedes que siguen jugando? Que siguen jugando con la gente. Es en Malvín Norte, ahí en la subida de Malvín donde hay una estación de naftas que era la Petrobras. Una cuadra y medio para arriba. Para el norte. Impresionante. Bueno, ¿vamos o seguimos? Vamos a opinar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Presenta IbuPirac, el analgésico con una solución para cada tipo de dolor. La audición del día lo requiere. La radiodifusión lo reclama. Y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades. Porque previstas categóricas, debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia. Ahora, segunda pelota se pone a punto con Opinión Queja. Ya sabés dónde vas a hinchar por Uruguay y yo sí en el Casino Carrasco porque hay doble entretenimiento el próximo martes. Mañana, el partido de Uruguay y el sorteo de clase y estilo. Un millón ochocientos mil pesos en premios. Este martes hay diez ganadores. Claro, juega Uruguay. Hay diez ganadores que además de participan en el sorteo final de un Peugeot 508.0 kilómetros. Ya se regalaron cámaras de fotos, pasajes a Buenos Aires, lentes de sol, botellas de champagne, vales con dinero en efectivo, perfumes y mucho más. ¡Qué excelente! Hay que ir entonces mañana al Hotel Casino Carrasco, mirá el partido Uruguay-Venezuela en pantalla gigante, participás del sorteo y sé uno de los ganadores y vas. Aparte de conocer el hotel que está estupendo. No, está espectacular y el casino está muy lindo también. Sí. Vaya el saludo para el amigo Marcelo de Urufarma. Este espacio está opisado por Iubirac que me informa que en unos minutos trae para acá de Iubirac para gripe y otros dolenos. Esos combos que siempre te vienen muy bien. yo solamente quiero resaltar esta propuesta porque ya tengo una alejía más fuerte. Mirá cómo era que está. Dice que trabaja en un parador de una playa y que llega un loco recontra tipo Forland de lomo así y una mina gordita. ¿De pareja? Sí. Y tiene un refresco light y uno común. ¿A quién? ¿A cuál le debe poner cuál? ¿A quién le debe poner cuál? Yo vi un episodio ayer en un bar que un señor estaba con su niño y le dice al mozo, una cerveza y un refresco para él. Y sí, el mongólico, obvio. ¿Quién se va a tomar el refresco? El niño 17 no se va a tomar la cerveza. Bueno, muy bien. ¿A quién arranca? Bueno, tengo una acá. Dale vos. Cuando uno va a ver un show, una película o va a comer a un restaurante de arriba. Iba a dirigir ese tema. Estamos comunicados, me gusta mucho. ¿Se disfruta más que de costumbre? Es decir, hay un placer extra, digamos, en el hecho que la cosa sea gratuita, que sea de arriba. Claramente, sí. Perfecto. Sí, el más yo cura te diría. Yo tengo un tema con la culpa, porque es según quien te invite también, ¿no? De arriba, si es de arriba porque es tu jefe o es un, no sé, alguien que sabe que tal vez esa cena no le genera un gasto real que lo sienta el bolsillo, este, como sin culpa. Si es, no sé. Sí, para mí sí, porque, ¿sabes cuál es el tema? Que uno baja el nivel de exigencia. Entonces ya por eso va a ser mejor. Si está medio crudo limpó, gorda, eso. Perdón, yo, perdón, me distraje, me pueden repetir la propuesta. Y me muero por opinar porque pensé que eso es todo. Si vas a ver una película al cine o vas a ver un show o vas a comer en un restaurante y es de arriba, ¿se disfruta más? Ajá, perfecto. Para mí claramente, a mí me pasaba, si íbamos boliche y íbamos 10 y pedíamos rebaja de entrada y nos bajábamos 20 pesos, ya uno entraba con otro espíritu. Más feliz. ¿Sabés qué? No, 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 es un arma de doble filo. Jorge, ¿en serio? Sí, sí, no, no. Porque, ¿qué pasa? Al ser gratis uno no lo valora tanto. Si vos te compras un buen pedazo de asado y te valió 500 mangos, por decirte algo, sí, sí, ¿Sabés cómo? Te preocupás en cada detalle. Cortás chiquito. Cortás chiquito para que dure más, por ejemplo, todas esas cosas. Sí, y claro, pero ¿qué pasa? Esto si el producto es bueno, la película es buena, por ejemplo, el riesgo es distinto. Si vos vas gratis y la película es mala, no te importa. Si vos pagás la entrada y la película es mala, sí te importa. Pero si la película es buena y la pagaste, decís qué bien gastar esta plata. Está bien, está bien. Y sentís que de alguna manera contribuiste a que eso fuera posible. Qué bueno esto, la verdad, estos locos se merecen que pagás 400 pesos. Yo también prefiero, me parece que disfruto más de pagar, es decir, no del hecho de pagar, sino de algo que estoy consumiendo porque lo pagué, que si es de arriba, porque si es de arriba me genera como un disfrute, como una excitación un tanto infantil y me empieza a ganar la angustia que eso se va a terminar y es algo excepcional, ¿no? Y voy a tener después que pagar la próxima vez y eso me queda una extorsión que me pone mal. Porque si te invitan, no entras en esa de si pido lo más caro este va a decir esta pidió lo más caro porque la pido lo más caro. También está en esa. También está en eso, qué pedir, ¿no? Sabés que aparte de un tema de... Claro, esa cosa de... Pedir algo intermedio para no quedar... Claro, no me pido el bife ancho, me voy a pedir el vacío porque está a un precio intermedio, digamos. Porque un vaso de refresco cola en un cumpleaños no es lo mismo que un vaso de refresco cola en tu casa cuando compras la vida. El refresco cola es distinto. No se disfruta en la misma manera. No es lo mismo. Es verdad. Porque en el cumpleaños es mucho refresco. Es un buen ejemplo. Lo hiciste con un gesto tan lindo que... La otra es la cosa que te da... La tapás bien para que se vayan a la adolescencia y las que hacen... Exacto. Es distinto, ¿sí? Bueno, vamos a una segunda propuesta. ¿Cómo sale a la calle el miembro del fans club de Justin Bieber después de haber quedado pegado en la tele justamente por ser miembro del grupo? El miembro masculino si tú de... No, femenino puede ser. Femenino también. Porque había varios varones. Claro. El tema es que para mí ya siempre es cuestionable integrar un club de fans de algo. Yo integré un club de fans de Cristian Castro. Bueno, todos tenemos un muerto en el ropero. ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto. No lo pongas en tu currículum. Fan club oficial íbamos a BMG todos a escucharlo. Me estás jodiendo. Te estoy diciendo de verdad. Hay gente que sabe. Tengo una remera a mis 15 años. ¿Pero estás arrepentida de eso? Por supuesto. Quiero hacer un pozo y enterrarme. Eso me alivia. Claro, aparte de Cristian Castro que convengamos que no es la imagen de la heterosexualidad. No, es Cristian Castro. Está todo mal con Cristian Castro. Es el hijo de Verónica Castro, ¿no? Sí, quiero hacer un pozo y enterrar la cabeza. Pero bueno, uno cuando es chico es inconsciente. Yo creo que este Justin Bieber ha generado eso, ¿no? Todos en la época adolescente se nos despierta de una pasión. ¿Crees que te da la verdad? Hasta el Justin Bieber capaz que era pero es Cristian Castro. Me dolió mucho ese momento. Sí, a mí me avergüenzan también, pero bueno. Qué fuerte. Algún día nos tenés que contar más extensamente. Claro, encantada de la vida. Los temas que trataba. Teníamos, si tendrías más. O sea, que yo cuando entré, por ejemplo, si yo me entero que Jorge tiene un club de fans, para mí ya Jorge pierde dignidad él. Por más que no tenga nada. Vale la que tenga, vale la que tenga. Claro, para mí es tan impactante eso que haya gente que se organice a través de un fanatismo a un ser humano que es terrible. Sí, es terrible. En Uruguay, bueno, en Uruguay es inadmisible por decirlo de una forma radical. Sabés que yo creo que está, yo estoy de acuerdo contigo Pablo, pero en realidad si lo pensás es como ser hincha en el cuadro de fútbol. Sí, en realidad es un fanatismo. A compartir algo común, no sé. Y es sano, porque no le hace mal a nadie. Yo, mirá, integrarme a un club de fans o pensar en integrarme o el hecho de participar en un club de fans ni les puedo decir, no me imagino que eso. Enterarme de que hay, solo enterarme de que hay ya me deprime, me deprime de una manera terrible. Es como decir, ¿por qué pará? Porque está, ¿sabés lo que? Yo soy lo que soy por lo que fui también. No, soy por lo que fui. Cristian, no, no, pero. Fue un par de aparte de mi vida. Seguramente. Entonces es por eso. Ah, pues no sabíamos por qué era. Es por lo de Creofán, entonces. Y bueno, ahí se empiezan a descubrir algunas cosas, Pero Flor, yo no puedo hacer más que celebrar tu coraje que probablemente yo para mostrar mis zonas más oscuras no lo tengo frente a estos micrófonos. No, yo hice muchos años de terapia y tengo respuestas muchas cosas ya. Yo creo que la gente tiende a agruparse y no está mal. No es la mejor excusa capaz, ¿no? La de Justin Bieber. Pero es... No, pero si ves, asociarte, por ejemplo, con la final para ir a ver un partido en una, para ir a la estación de nafta, capaz que es mejor meterse en la misma de Justin Bieber. Claro, es lo mismo. Pero yo creo que está bien y que a la juventud, sobre todo, a una edad temprana, les hace bien porque no generan... Sí, no hay duda que es mejor eso que estar tomando pasabase y... O fumando porro o haciendo lo que sea con 13, 14 años. Lo más fuerte de esto es que nuestro Justin Bieber, que es Germán Osorio por su parecido, tiene un club de... No digas su parecida, por favor. Tiene un club de fans, Justin, ¿se veían? El DJ Perfecto. El DJ Perfecto en Twitter, lo pueden seguir. A todo el DJ Perfecto. para que dice que produjo y no sabe, es el editor, tipo encargado de sonido en vivo del Verano Perfecto, el programa de Canal 12 de la hora de la tarde. ¿Ahora de qué lado estás? Él es el DJ Perfecto. El DJ Perfecto. Tiene un club de fans. ¡Papá! Sí, esto se nos ha ido de la mano. ¿Cuántos integrantes tiene el club de fans? Y entra en Twitter, entra en Twitter, el DJ Perfecto. Se lo merece, porque es una gran persona, Justin. Y es el lector de cocinero. Sí, no sé si ha conocido gente a través de esto, pero yo supongo que alguna fan tiene que sacudir. Debería conocer más gente de la que conoce. Es completito. Bravo abrió un club de fans y que no se taló ante nadie también, ¿no? No, pero pará, nadie abre su propio club de fans. ¿No? No, no corresponde. No, no, no. No corresponde. La gente lo tiene que hacer. Tiene que hablar por un primer fan. Claro, ¿cómo vas a hacer? Che, abrí mi club de fans. ¿Querés anotarte? No, para que un trastornado lo debes hacer, ¿eh? ¿Algún fan? No está bien, claro, no corresponde, no corresponde. ¿Vos nos vamos con otro? Sí, señorita. ¿Cómo hacerle saber a una compañera de trabajo que cada vez que ella se agacha, se sienta o lo que sea, se le verá la ropa interior y a esta persona que escribe eso le resulta desagradable? Ah. No, no. No hay que hacerle saber, no hay que decirle nada. Yo creo que tal, porque no faltará quien disfruta de ese espectáculo también. Entonces también, si le estás diciendo eso, por ahí le estás cortando el entretenimiento, un momento de sola en el trabajo a otros, ¿no? Yo no intervendría, no le diría nada. Qué buena expresión el momento de sola. Sí. Sabés que yo estoy absolutamente de acuerdo con el Eze, porque no hay nada para ganar y es una situación incómoda el pedo. Sí, se tiene el hachabombo con él. Más o menos, cuando ves que viene el hachabombo, mirás para otro lado y tal. No, ¿por qué? Si no te gusta la persona que no le gusta. Claro, porque a esta persona que propone el tema no le gusta. Yo pienso mucho en los hombres. O sea que esta persona, te voy a explicar, debe ser mujer y la señora que se agacha, señorita, debe estar muy bien y le da un poquito de envidia. Dicen que no importa, que no pasa de peso, pero me parece un dato que es irrelevante. Pero a mí yo pienso, sobre todo, como mujer, en este programa, en los hombres, cuando se agachan también a buscar algo y se les ve el alcancía, ¿verdad? También pasa. Ah, la raza. Que también es un momento, se le ve bastante, que es como un momento de mirar al costado, porque uno no es capaz de decirlo en esa manera. Un momento. ¿Se te ve la cuestión para dejarla bien? Claro, lo que pasa es que, claro, capaz que no sé cómo reaccionan las mujeres. La raza del hombre con los agachas es realmente desagradable. Es terrible. Sí, pon la pelusa ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La única opción es la de tirar una monedita ahí con dos pesos. un papelito, una flor. Sí, coincide, claro, el tema del hombre es complicado. Yo creo que no hay que decir nada, hay que dejarla pasar. Muy bien. Está bien. Bueno, último tema. Jorge. Señor Piñerúa. Perdón. Salgo tú. La única chance que tenés de salvar tu vida con un hombre apuntándote la cabeza con un revólver, te da dos opciones. Soplar la quena o entregar algo. Yo, que en mi caso que se aplica una mujer, pienso como hombre. No, igual. Me resulta muy fácil pensar como hombre. Soy hombre. Ya está. Perfecto. Soy hombre. ¿Qué? Me gusta picarla un poquito, no sé si está bien. Sí. Hay que dar un toque, ¿no? Sí, no, 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 está perfecto. Primero, la vida es lo primero. Sí, señor. Sí. Hay que seguir viviendo. Sí, por supuesto. Se podrá vivir indignamente, pero hay que vivir. lógico. O sea, estamos hablando de la vida, ¿no? Yo creo, yo no sé si esto no lo hablamos. Puede ser, entonces. Y capaz que con otro planteo, ¿no? Enero sí, sí, como que lo hablamos mil veces. Yo me parece que voy por el lado de soplarla que es. No. Me parece que sí, porque anatómicamente el efecto del otro puede ser devastador. No, no, no coincido para nada. Ah, está el tema del gusto también, ¿no? Por supuesto. Pero para mí es clave saber este factor. Primero que lo otro es, es como algo más ajeno, menos personal. Es como algo que lo podés separar. Está allá, no sé, está allá. Incluso hasta para dónde, incluso para dónde estás mirando, ¿me entiendes? Lo otro es muy personal, es muy personal, muy personal. Tenés razón. Pero lo otro, bueno. Para mí es un tema de higiene también. Más físico también, ¿no? La apariencia en cuanto a higiene tenga el delincuente, Porque si viene medio Suzuki, yo, bueno, empujada atrás muñeco con ganas, pero... No hay chance. Yo creo que no. Creo que todos los casos es la segunda chance. Entregar el... Sí, Bueno, Macho es el que probó y no le gustó. Eso dice. No, pero claro, el otro es mucho peor, no parece. Sí, hay un tema, lo visual es clave también. lo visual es clave. El tema es que no hay un espejo de frente, porque ahí creo que es peor. Va, está complicado. ¿Ya no puede haber espejos? No, sin espejos, porque si hay un espejo, claro, es como ver al otro pujar, está complicado. Yo me reservo la opinión. Te exorulamos. Pero no ibas a opinar como hombre. No, bueno, no, como hombre yo no hubiera elegido el florero, hubiera elegido el otro, porque me parece que es, 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 lo otro es más íntimo. Es... Es como algo que... Claro, acá yo creo que al contrario, es más íntimo lo aportás. Pero podés imaginarte otra cosa, que estás comiendo un helado, yo qué sé lo que quieras. No, no, no. Lo otro es, es adentro de tu cuerpo, ¿verdad? Algo que ingresa, que uno no quiere que ingrese, porque si uno quisiera que ingrese, bueno, bien. No te estaría apuntando con un revólver, claro. Claro, bienvenido sea, pero, pero si estás obligado, me parece que... Qué fuerte, te gustó el tema, ¿no? Sí, te gustó el tema, Y el negro está el bolsandro. El negro te gustó el tema, ¿no? Y a mí, yo qué sé. Te da lo mismo. A mí, no, yo lo único que te digo es que la parte de atrás se hizo para que se expulsen cosas, pero que nunca entren. Muy bien, con esta conclusión nos vamos a una pausa y ya se viene. La misa del lunes la dan estos dos gallos íconos del periodismo deportivo que desmenuzan la fecha y analizan el fútbol con la pasión de un cebaceo. Te por gol. El profe Geyer Avidi, bienvenido amado, con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrella, Corbatita Junior. En Te por gol, el gol es anulado por Orsay. Corbatita Junior. Corbatita Junior. Corbatita Junior. no se merecen, se hacen, hoy un programa de lujo, vestido de gala, y que promete ser de los mejores del ciclo dada la ausencia de Corbatita uno de los dos pasantes que nos inaparreturan permanentemente, por supuesto está Junior, viendo, revisando todo lo que es las últimas novedades de pornografía en internet, y el querido bienvenido, amada que me está, bienvenida, hola, como le va a aprovechar, que alegría escucharlo hoy con una fuerza, una vitalidad como si tuviera 65 años porque, ¿sabes para qué? porque estamos en el momento que es, como decirle como vio esos programas de naturaleza, se da el apareamiento de ciertas especies, que por ejemplo los lobos marinos, todos entre ellos y otros animales este es el momento de felicidad suprema del periodista deportivo, que es cuando termina el fútbol y comienza el discurrir de los corrillos, la cuestión política, tres meses exactamente, es el momento ideal para hablar y hablar de cualquier cosa menos de la pelotita Junior, ¿cómo estás? o no es el país de los ciegos o el tuerto no pudo ser si viste hasta la última que grande, agarró un juego de palabras con el tuerto y siguió hasta el último y ya no te da para la semana que viene no te da a menos que haya novedades bueno, vamos a que pasa con Uruguay ahora sí, capaz que a Tabaré le explota una bolita del ojo y ahí queda tuerte ahí podés usar las fases de por medio hay de todo sobre Uruguay tenemos amplia información novedades todo el lío terrible brutal que hay entre Lodeiro y Ramírez brutal, brutal a ver quién va a la titularidad se está corrompiendo completamente el espíritu unido de la selección uruguaya usted ya lo vio hace meses hace tiempo ya hace meses que venimos anunciando que hay mal olor en la selección y por supuesto bueno no se nos escuchó en su momento cuando pedimos la destitución de Tabárez y ahora sigue Tabárez sí, han destituido a Peluso de Paraguay lamentablemente el fallecimiento de Roque Gastón de Máspolis ¿verdad? impide que tome la selección paraguaya durante tres partidos que era una opción están viendo a quién ponen para esta muerte que tiene la selección paraguaya como tenía que ir un uruguayo a Paraguay tenía que ir para clavarle la saca sin duda y un periodista que lo dijo todo insultó en el propio relato del gol televisivo a Peluso lo vamos a tener ¿tenés el audio ahí? a ver el balón pase corto para Vidal la tiene de nuevo con Mena carga Chile que bien toca Sánchez para recibir marca Firenze sale mal Paraguay otra vez recupera Isla avanza Sánchez Sánchez centro Isla para el segundo gol de Chile no quedamos fuera del mundial Peluso andate a la puta Gerardo Peluso vos con Napul y Alejandro Domínguez Chile 2 paraguay 0 ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿qué me dice? en el segundo gol de Chile en la televisión televisiva no, la tele no la radio no me digas que fue la tele ah no sé yo lo vi con imágenes de video no sé ¿dónde fue? ¿fue en la radio? trabaja para radio y televisión trabaja para radio y televisión andate a la puta andate a la puta andate a la puta en Guaraní quiere decir no me gusta cómo estás dirigiendo técnicamente bueno vamos a ir qué fuerte esto ¿no? es fuertísimo es fuertísimo es fuertísimo al parecer renunció por esto ¿sí? dice Anoy como que sí no, no se puede renunció a Peruso porque la mejor para formarse aparte Paraguay no juega mañana no, pero aparte el tema es que te das cuenta que hay máquinas sin Brasil y con Paraguay hundido no estamos entre los cinco es terrible impresionante vamos a entrar en minutos en todo lo que es la realidad de este Uruguay de esta eliminación probablemente ya para los programas subsiguientes traeremos psicólogos gente que ayude a lo que es la audiencia porque debemos saberlo y desde ya que Uruguay está afuera del Mundial de Brasil es decir que otra vez porque quedar afuera del Mundial qué sé yo por decirle una cosa de Estados Unidos o de otros países a mí poco me importa quedar afuera del Mundial de Brasil es la cosa más patética y triste que le puede ocurrir a un uruguayo realmente ¿sabe que a mí me parte el corazón ¿sabe por qué? porque con esto van a matar a Guille ah lo terminan de matar Guille está pidiendo que otro camionero lo pase por arriba así para no sentir el dolor de la que va a vivir esta afrenta y les voy a decir bienvenido que usted va a estar de acuerdo conmigo permítame en otras épocas en épocas de verdadera solidaridad no de este este Mercosur desflecado que está yendo a la ruina no en épocas de solidaridad que los pueblos se unían Uruguay Argentina Brasil Chile con el alado vuelo del Plancóndar en esa época en el año 78 cuando Uruguay quedó fuera del Mundial de Argentina ¿sabe lo que hizo Argentina? el gobierno argentino mandó una carta a la FIFA solicitando que a pesar de la eliminación el país hermano Uruguay debía estar en ese mundial y la FIFA de eso ya ese clamor y ahora ¿para qué nos sirve la democracia? ¿usted cree que Dilma va ¿qué va a pedir Dilma? si no nos compran ni siquiera los cherry cucú y nos tienen con el arroz metiéndonos el arroz sabe dónde en el turque porque no lo paga ¿eh? este es el Mercosur perfecto ustedes lo eligieron ¿ustedes lo eligieron? ¿a los comunistas? ustedes lo tienen ¿sabes lo que es un compañero de la misura? que Mujica es el mejor presidente que estuvo Uruguay va a tener ¿qué opina al respecto? y bueno cada día nace un alcahuete y un hijo de puta es lamentable el querido debe estar por un carguito por alguna cosa alguna cosa chupando bueno queridos amigos bueno vamos a ver antes de entrar a Uruguay a lo que importa Peñarol Peñarol campeón ¿eh? todo esto que han dicho de la película Antonio y Pacheco lo hace caro no van a filmar ni un video en Youtube porque tanto hablar de la película pero lo cierto es que Peñarol vive horas trascendentes ¿y con quién vamos a hablar bienvenido? con el vicepresidente aurinegro Edgar Werker que estuvo ayer en la casa en la residencia del presidente José Pedro de Maiani Juan Pedro perdón reunido con varios dirigentes y con el polilla de Silva tomaron una copa de champán y de ahí partieron ya con la información y la certeza comprobada de que el polilla se iría de la institución y luego ellos le mintieron diciendo que les quedaban las puertas como si fuera Gregorio Pérez exacto y nos va a confirmar sobre esto el propio Welker uno de los dirigentes del peso de este Peñarol hola Welker buenas ¿cómo están? ¿cómo están? hola ¿cómo te vas? muy bien todo bien 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 gracias gracias por usted siempre atento recibiendo la prensa la verdad que le agradecemos en momentos tal vez asiagos difíciles va asiagos no porque es el momento de felicidad de haber obtenido el uruguay salir campeón es una cosa muy buena es una cosa muy buena disfrutando exacto disfrutando pero se van a tener que poner a laburar ustedes fuera de la cancha para buscar un técnico ahora verdad que no es una cosa sencilla primero le quería preguntar Welker usted estuvo ayer en la residencia de Damiani si nos puede describir si nos puede describir de manera sucinta el clima de esa reunión con el polilla que imaginamos algo agridulce porque el festejo por el triunfo pero la mala noticia de que se va ¿cómo fue la reunión? la primera mala noticia es que no había champaña ¿no? ¡ay! bueno y el presidente prometió champaña y no hubo no porque en los diarios salió eso ¿qué funcionó? fue whisky fue whisky ¿sabes que me quitó otra pregunta? porque yo le iba a preguntar ¿qué pasaba con la herencia familiar? porque don Damiani ya sabemos como el amar que tenía para el Johnny Walker etiqueta negra y ahora iban al champán y yo le iba a preguntar si se estaba de alguna manera degenerando la costumbre familiar pero no me deja tranquilo de que no que estuvo whisky perfecto sigue vigente y bueno también para homenajearme hablando de Welker o Welker entonces más o menos con eso festejamos o empezamos la reunión esa fue la primera gran decepción que no había champaña había etiqueta negra muy bien pero bueno no le hicimos asco y tomamos y tomaron y brindaron exactamente y la segunda decepción es que no podemos convencer al policía que se quedara al esfuerzo y la fe que teníamos para que se quedara ¿cómo es una charla de ella? yo le pregunto porque de pronto esto en otros programas no sale y uno realmente lo ve de afuera se informa sobre los resultados de esta conversación pero fue algo largo ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿qué tipo de cosas le decían? por ejemplo ustedes eran 3 3 contra 1 ¿no? 4 contra 1 entonces se paraba uno para ir al baño y uno agarraba la posta y le decía policía te tenés que quedar le daban matraca otro venía con otro argumento ¿cómo se dan estas reuniones? sí se dan primero como es una persona de bien son reuniones muy amenas claro pero cada uno va usando su momento para hablar para presionar un poco claro para lograr convencer exactamente y se llegó por ejemplo a poner digamos el bufo sobre la mesa en algún momento alguna cosa persuasiva así ¿no? no tanto no tanto no se le llegó a saber un whisky largo para que hiciera fondo blanco para bajar las defensas pero no hubo caso no hubo caso la verdad que la verdad que el polilla venía muy firme y no tuvimos éxito ni con el whisky ni con las amenazas de nuevos contratos multimillonarios claro y dígame una cosa el polilla ¿usted por qué diría realmente que se va? ¿quedó como un poco dolido de tanto palo de la hinchada de parte del periodismo que de alguna manera parecía no reconocerle su calidad de esta tontería porque permítame es una tontería lo decía hay un técnico para cuadro grande cuadro chico suponga que técnicos buenos y malos pero eso es otro tema ¿fue por eso? no digo por eso esto último acaba de decir usted la verdad que es algo que él nos dijo parece mentira acá se decía ahora si no era técnico de cuadro chico cuadro grande insólito pero bueno yo creo que fue un conjunto de situaciones que lo fueron desgastando y como lo decía él Peñarol tiene ahora un año muy importante con dos competencias internacionales y el campeonato uruguayo y para afrontar esto hay que afrontarlo con toda la energía y se me consumió parte de la energía en los últimos meses y Peñarol no se merece tener un técnico que no esté con toda su energía para lo que viene entonces nos pareció nos pareció realmente todos los argumentos que nos dio muy buenos y no podíamos y que habló con sinceridad absoluta sinceridad una persona de bien se va no solo un gran técnico sino una mejor persona claro y además pobre Polilla el problema que tiene ahora porque él más o menos debe tener en la casa dos o tres roperos con prendas de Peñarol que no sé qué va a hacer las regalará las donará a algunos hinchas porque qué manera de vestir hasta los calzoncillos de Peñarol se ponía te hombre el problema es que le quedan grandes ahora también las prendas porque empezó el campeonato con 15 o 20 kilos de madres que lo terminó fue adelgazando por la propia presión exactamente usted lo ve la foto de los primeros partidos y es una cosa y ve la del último partido y creo que para los médicos que se dedican a esto es problemático ahí tienen una nueva versión de cómo se puede adelgazar rápidamente perfecto Wilker obviamente no hay definiciones todavía ustedes se acaban de llevar esto de la reunión de ayer pero dígame según Polvícaro observado hoy ustedes tienen Alonso como una primera aparentemente una primera posibilidad y luego se habla de las artes también ahora empieza la danza de nombres qué sé yo hay alguno más qué se sabe de toda esta ahora van a empezar a tirar muchos nombres como sucede siempre bueno van a empezar a aparecer cualquier tipo de nombre que de repente ni pasaron por la mesa de trabajo de Peñarol lo que sí es cierto que Alonso es un candidato importante al igual que Tito Goncalves en este momento y hay una otra opción más del exterior que no es Mauriño claro pero que estamos manejando Mauriño ya se lo agarraron sí una pena ya ganó ya ganó el Chelsea si no y Pec Guardiola agarró también sí Guardiola agarró entonces no tenemos mucha chance exacto exacto sí 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 y Carrasco no sería una posibilidad en Peñarol tampoco pensando en técnicos y Peluso y Peluso ahora se quedó sin trabajo tengo entendido se quedó sin trabajo bien o sea que en esta oportunidad tenemos varias opciones puede empezar con un poco más de tranquilidad que la vez pasada tal vez sin duda y la vez pasada nos agarró la ida de Diego por ejemplo nos agarró en pleno campeonato y bueno fue un golpe durísimo pero esta vez tenemos unos cuantos días por delante hasta que se reitere la antena a trabajar y varias opciones de muy buenos técnicos por lo tanto la situación es diferente exacto muy bien así que veremos qué pasa con Alonso que tiene que terminar el campeonato en Paraguay para luego sí definir su futuro porque termina el campeonato con Guaraní sí exacto pero es uno de los candidatos como no se descartan otras posibilidades o sea tenemos que esperar gente de la casa Alonso de la casa Tito Goncalves de la casa y hay una otra opción que también es de la casa que vamos a analizar a partir de los días el tío Sánchez muy bien el tío Sánchez perfecto el tío Sánchez es el gerente deportivo perfecto bueno muy bien Weker le agradecemos muchísimo que haya estado compartiendo estas novedades con la audiencia de Depor Gol y seguimos en contacto y le decíamos lo mejor de futuro que parece que Peñarol realmente ha encontrado su juego en estos últimos partidos fantásticos que ha hecho y esperemos que la cosa siga adelante ojalá que sea así le agradezco a ustedes la posibilidad de comunicarme y estamos a las órdenes como siempre perfecto muchas gracias muchas gracias un abrazo bueno clarísimos sus conceptos como se quejó amargamente el polilla de cuadro chico cuadro grande realmente disparatado sí más claro estaba claro que era técnico de cuadro chico exactamente exactamente y lo confirma Weker cuando dice que la ropa le quedaba grande que lo dijo muy elegantemente pero lo dijo bueno por otra parte Nacional vio lo que hizo Arroa Barrera pero creo que no hay una empresa impresionante de limpieza en todo el país que haga un trabajo con tanta fineza y sutileza impresionante como la del Vasco Arroa Barrera le faltó echar al portero de los espos que es mayor de 40 años sí, sí, sí pero después no dejó títeres con cabezas incluso en un momento lo llamó a H para echarlo y H dijo no, me parece yo te tengo que echar a vos en todo caso cortó un poco la cosa sí, sí, sí ha de andar no han despachado a todo lo que hay exceptuando a Recova exceptuando a Recova que se mantiene en cancha al parecer si puede y a Vicente Sánchez sí, a Vicente Sánchez que es bastante parece de los más onerosos para Nacional Vicente Sánchez sí, mucho dinero gana pero después Lembo bueno, también al parecer las mitades de cancha de estos bueno, Medina Abreu símbolos de Nacional que han sido despachados que se van por la puerta de atrás como se debe ir un ídolo en este país exactamente y vio que ayer una turba de enajenados volviendo del amistoso que Nacional jugara con Durazno en Durazno a la altura de Sarandí Grande saquearon una estación de nafta hombre, diga seguramente sea la izquierda radical que está infiltrada probablemente como en la Suprema Corte de Justicia exacto exacto porque los hinchas de fútbol no hacen esas tropelías apenas se asesinan gente exacto no van a robar una bolsa de hierba qué sentido tiene unos kioscos unos chicles exacto eso es más parítico ¿verdad? exacto exacto siempre es la izquierda que está infiltrada como un cáncer en nuestra sociedad haciendo un daño reparado pero volvemos a la selección sí, por favor mañana a las 21 horas me gustó los comentarios de Suárez bienvenido no sé si coincide ¿qué dijo? dijo es mucho más complicado el hecho de no poder jugar de estar afuera y dice no poder hacer nada te da mucha impotencia solo queda comerte las uñas gritar un poco y apoyar a los compañeros y la verdad nos parece que se nota una mejoría en Suárez que está pensando en comerse las uñas antes que en comerse los brazos de un contrario que es la práctica habitual exacto en el próximo bloque vamos a tener contacto con Venezuela desde Puerto Ordaz para analizar lo que va a pasar mañana si hay esa información confirmada de Uruguay sí, perfecto quiero destacar ya nos vamos a la tanda la etapa de ovación de hoy mire lo que dice Uruguay en Venezuela el viaje fue perfecto empezó bien es como una cosa de agarrarse desesperadamente de una buena la buena noticia es que no se cayó el avión o que no tuvieron que hacer un transgordo en una canoa es lógico esto ustedes saben que esa es la gran noticia escúcheme no le hablo de suplementos de viajes del país le hablo de un suplemento deportivo dice empezó bien discrepo con usted por primera vez porque el charter usted sabe de quien era de la empresa transporte aéreo militares de Bolivia viajar en un avión de Bolivia es como viajar con un enajenado en Fórmula 1 ah y usted dice que entonces tenían que pasar en un charter militar de Bolivia es como es ir a la muerte seguro ir a la muerte ah puede ser por ese lado no lo había visto yo pero me sorprendía el diario El País que siempre bueno trata de agarrarse de qué sé yo mañana se agarrará una nota antes del partido que diga fantástico este fantástico comienzo del Frente al Partido de Venezuela no se perdió ningún bolso o o está todas las pelotas llegaron infladas realmente no saben qué decir para alegrar a los uruguayos bueno vamos a un corte y enseguida seguimos tenemos avisadores otro contacto impactante y toda la realidad de la selección uruguaya y la despedida del maestro Tavares que como sabemos se va ahora el asunto es cómo se va con vida o alguien atentará contra él lo veremos presentó Rexona no bajes el ritmo hace más con Rexona Rexona no te abandona en Depor Gol la fecha se analiza con la fuerza con la que cae una batería de auto lanzada desde afuera del estadio a la platea visitante muy pero muy bien que la pelotita sigue corriendo en Depor Gol y llegan informaciones de distintas partes de la república y del ámbito internacional como siempre bienvenida si señor tenemos tenemos mucha información del mundo y sobre todo vamos a tratar muy profundamente profesor ¿sabe qué? si el conflicto bélico que hubo en el básquetbol uruguayo ajá ¿se enteró? ¿qué ocurrió? ah no, no de campeonato cuénteme yo leí en la prensa hoy hinchas de Colón transformaron una derrota deportiva en batalla campana ajá jugaban capital contra Colón en cancha de capital profesor ¿sí? ¿qué pasa acá? no sé están hablando ahí afuera qué señor cerrame el equipo de la avenida San Martín y Fomento se dirigió hacia los hinchas locatarios con agresiones físicas que siguieron con roturas de bancos y lanzamientos de proyectiles lo que hizo que mucha gente se retirara del gimnasio en las corridas y con gran susta el juez principal Ricardo Oliveira logró observar lo sucedido dado que se encontraba con sus dos compañeros de Tarna en la cancha rodeado de la seguridad privada dispuesta para el partido Oliveira estampó esto en el formulario durante y después del partido fuimos insultados soesmente por la parcialidad del Colón lo que habrá sí las atrocidades la que también insultaba y amenazaba a los jugadores del rival al término del partido parciales de Colón invadieron la cancha para arrancar una bandera de Capitol lo que generó que parciales de Capitol trataran de evitarlo produciéndose graves incidentes los dirigentes de ambos clubes trataron de separarse sin éxito los parciales de Colón invadieron el sector del local agrediendo y causando daños en las instalaciones en 15 días sale el fallo bueno perfecto estaremos espectando el fallo pero en todo caso bueno de esto que ha pasado médicamente en lo que es el básquetbol que se viene degenerando realmente si le doy las goleadas del mundo antes de los avisos si se enteró de la puja que hay entre la señal de Peñarol sobre la cantidad de títulos ahora ah si por la conquista de Peñarol y la camiseta la conquista de Peñarol que Peñarol gana el campeonato y sale con una camiseta y una copita hecha allí como un poco troquelada que dice 49 por la cantidad de campeonatos y Nacional aduce que son 42 dos menos que los que Nacional tiene los títulos reales porque parece que Peñarol se adjudica 5 del CURC y dos de otras copas dos ganados en la Federación Uruguaya de Fútbol que Nacional dice que no corren porque no era la OV exactamente que opinión le merece esta encargada y bueno que habría que ver que la OV Sanje al menos no lo del CURC porque ya lo debe haber sanjado en algún momento pero si las de las copas de la Federación si entran o no entran pero el CURC que dice usted bueno ahí hay dos doctrinas que si entran y que era exacto no está y la OV no se pidió oficialmente la OV al respecto yo creo que si no tengo la certeza supongo que si ah perfecto vamos a averiguar a ver que pasó al final crees si y bueno nos manda información de las goleadas del mundo nuestro pasante estrella Dio Wilkins que nos pide agradecerle a usted profesor por las clases dadas en el punto ¿sabe por qué? ¿por qué? dice quiero agradecerle al profe ya que por las clases aprendí a ingresar a los campos de juego sin pagar entrada perfecto es una de las materias el pasado miércoles Uruguay Francia quedó demostrado y pude entrar al estadio para compartir la transmisión galáctica si bien fue un poco difícil lograr el acceso con técnicas dictadas por el profe logré alcanzar la meta y se siente realizado como alumna que fantástico que fantástico si es necesario estoy dispuesto a narrar a los escuchas como fue la técnica y los momentos vividos vale aclarar que en un momento pensé que terminaba preso ya que tres coraceros se me vieron encima cuando intenté el ingreso por el sector de Francia ¿sabe cómo entró Diego Wilkins? cuéntanos cómo entró haciendo que hablaba por teléfono con Sergio Borges si señor diciéndole Borges ya voy ya voy me estás esperando por una entrevista Sergio ya voy si no sé quién claro ya siempre coleadas del mundo en la Premier Division de Camerún de Camerún en la Premier League de Nigeria Nazaragua United 2 Sunshine Stars 10 es en la Premier League de Madrid en la Premier League de Irlanda del Norte Clifton Evil Belfast 7 Donegal Celtic 2 en la Premier League de Zambia el Capge Warriors 11 con Cola Main Police 2 con Cola Main Police 2 y en la Tajik League de Tajikistán esto es eso el Izticlol Dujambe 9 y Tarayabán 0 qué lindo partido ese 9 a 0 y que dijo antes que son esos partidos de África que uno no sabe a veces si un cuadro termina con menos gente porque hubo expulsiones o porque arrancó una revolución y mataron a 5 sí bueno los equipos de Corbatita y Junior terminaron sus campeonatos y agrega Dirito que pide que el solete de Junior deje de darle para atrás con la veracidad de los equipos con la veracidad de los equipos que fueron ah sí totalmente es un trabajo realmente fantástico que yo creo que haría incluso la envidia del propio Gard el tipo de investigación que hace Dirito Wiggis nuestra pasante estrella para conseguir estos resultados del mundo sin lugar a dudas bueno sí y nos manda una foto deliciosa que la vamos a subir en las redes sociales Diego de Huracán Plaza Colonia en el Parque Roberto donde bueno la imagen es realmente desgarradora profesor yo se la voy a mostrar y la gente la va a ver en instantes que un futbolista es prácticamente sacado como si fuera un prezo mire esto esto ocurrió en el Roberto los propios futbolistas lo sacan qué impresionante qué impresionante maravilloso eso vamos a ver si lo subimos entonces la web bueno sobre la selección digamos que Diego Forlán dijo que ya salieron momentos complicados dijo también que dice cómo no vamos a tener esperanza de clasificar si no no hubiéramos viajado yo me permito disentir con la estrella celeste dado que si estuviera eliminado tendría que viajar igual pero bueno dice necesitamos descontar y eso significa ganar es una final pero es posible realmente yo entiendo que se nos dice que Venezuela juega mejor que ha vivido producto de diversas direcciones técnicas innovaciones en el juego y demás lo que es una mejoría del fútbol venezolano pero realmente qué triste qué triste momento está habiendo la selección uruguaya que tiene que jugar contra este atado de béisbolistas y verse en figurillas para ver si quedamos o no en el mundial de Brasil realmente para el asombro y la tristeza esto que realmente si este era el camino que Tavares nos proponía y nos decía que la recompensa estaba en el camino realmente nos ha traicionado a todos los uruguayos que duro es que ya no se no se explica no se justifica más lo de Tavares no Tavares hay que decirlo independientemente de sus logros o o sus derrotas o sus momentos es una persona que no quiere a la prensa entonces nosotros también lo rechazamos ¿verdad? es una cosa simple que cualquiera persona puede entender bueno Venezuela piensa en Uruguay tienen duda a Venezuela al zaguero Oswaldo Vizcarrondo ah que no jugó contra el Tadía si pero un buen jugador de ellos César Faría va a jugar el martes en Puerto Ordaz es decir mañana en Puerto Ordaz el partido es a las 9 de la noche 7 y media de lo que es Venezuela el entrenador de Amiro Tinto cree que el encuentro será bravísimo más allá de que tenemos viento a favor opina que van a ser puntos que van a doler mucho a cada uno de los dos rivales y bueno es un poco la situación Suárez no juega está esperando por su paternidad va a tener un hijo varón Suárez y bueno lo que es lo preocupante lo preocupante es que venimos con un Diego Forlán y un Cavani los dos delanteros tenemos que ganar y vienen con una racha realmente de muchos meses sin hacer gol con la selección uruguaya la verdad es tremendo Cavani es del amistoso con Polonia el año pasado y Forlán hace 3 años que no es un gol exacto es penoso bueno y escuchamos el red wine le gusta este tema seguro la vino tinta le gusta este tema como no si 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 red wine la vino tinta vamos a la publicidad vamos a la publicidad y enseguida un contacto directo desde allá Puerto Ordaz se corta Forlán mire no hace un gol con Uruguay desde el partido anterior con Venezuela en las eliminatorias no tenemos comunicación con Venezuela que pasa parece que se corta nos corta no han pagado el teléfono no se que ocurra bueno volvemos ingenieros la publicidad vamos a ver tiene exceso de personal se ve venir una crisis en cualquier momento y prefiere ahorrar unos pesos antes que seguir bancando a empleados que no paran de llegar tarde y salir a fumar afuera o sencillamente ustedes de los empresarios saídos sádicos sádicos que disfrutan ejerciendo el terror en su empresa echando gente al voleo de vez en cuando llegó la consultoría en recursos humanos que estaba esperando Rodolfo arroba reina consulting tenemos el récord sudamericano de despidos por minuto y sabemos como echar gente pareciendo buena gente Rodolfo arroba reina consulting la gestión inhumana que sus recursos humanos merecen no tenemos web acabamos de echar a nuestro informático y seguido con las claves muy bien vamos a letra el porilla de la silva se va de peñarala es como si les dijera a todos los hinchas de peñarol tomen su maldita copa ya se las gané y ahora me voy porque son unos ingratos destituyente técnico golpistas hijos de la madre si sos hincha de peñarol vas a aceptar tamaños insultos de un técnico advenedillo de cuadro chico www.turbanardecida.com tenemos todo lo que necesitas gallinas pintadas de violeta alquitrán y plumas granadas de manos camufladas de bombas brasileras y la media con navaja del hincha septuagenario de aguada hagamos justicia ataquemos al polilla aunque lleve de escudo mano a su hijo en las conferencias de prensa turbanardecida.com la página que odia a Bonomi y ama a su esposa muy bien la gente de turbanardecida que está vendiendo implementos parece que más que la casa del policía y todo es una cosa infernal como vienen vendiendo al hincha vienen saliendo también muy bien las bolsas de papel picado con vidrio y detritus incorporado si a usted Bonomi como a mí nos cae pésimamente pero la mujer de Bonomi es una persona interesante muy de bien muy de bien muy de bien realmente se ha hecho una gran gestión yo durante años fue Dila y demás uno decía bueno que hace esta señora y ahora estamos viendo lo que estaba haciendo 19 comercios destrozados un kiosco incendiado y todo gracias a esta señora que realmente trabaja bueno que más tenemos fútbol femenino si le parece perfecto fútbol femenino que nos han reclamado y realmente en D por gol usted puede escuchar que pasó en el fútbol femenino del Uruguay Nacional le ganó 3 a 1 a Colón y ya pasó a la segunda ronda de la competencia por más que aún faltan 15 puntos por jugar es impresionante esto acá hay más información espero un poquito que ya le digo muy bien Nacional viene hace rato jugando muy bien en femenino dos goles de Carolina Vidi Zambarri y otro de Federico Silva ¿cómo Federico Silva? Federica perdón perdón está Nacional Puntero con 27 puntos es el equipo más goleador con 66 y el menos goleado ¿sabe con cuántos goles encuentra? ¿cuántos, Lichiana? dos dos que fantástico esas defensas es imposible hoy que no está Corbatita Dios gracias no vamos a hablar de tenis no, no, no vi algo de Nadal ahí no sé qué pero tiene realmente mucho sí muchacho debe estar bueno, por algo le tomaban el pelo en Francia que estaba completamente dopado ¿no? sí, no debe tener un doping permanente esa muchacha sí, sí, sí bueno, Nacional también es noticia en fútbol de la Liga Universitaria le ganó perdón le ganó el Clásico Peñarol con cuatro goles de Enzo Pertuso ah, mire usted cuatro goles de Pertuso otras goleadas de la Liga en la C Juan 23 5 familiar 0 en la D la Chacra 4 o el Christian Junior 3 en la E escuchen este clásico acá va a haber terminado el dios de bala Paysandú 5 Deportivo Salto 4 el Clásico del Norte del país en la F F o el Brendan 7 Preu 1 y en la H Juventud de las Piedras 3 Matecha 5 y el Safema que se comía de goleadas no está más, ¿no? que Safema lo que pasa que creo que se desafilió ¿sabes usted? sí no aparece más debe haberse borrado y sí se comía como 5 o 6 por partida, ¿no? sí, era penoso sí, sí, sí seguramente hasta el golero se quito la vida pero bueno eso no lo podemos saber Peñarol sí está rezando ya ve usted profesor en Fútbol Sala sí yo es que pero ¿por qué esto? le ha ido bien a peñar en Fútbol Sala en los últimos tiempos sí, es mi campeón ya rancó ganando el primer partido, ¿verdad? sí, señor le ganaron a un cuadro armenio llamado Bramian ajá esto demuestra que juega cualquier sí imagino debe jugar a esa gente comiéndole mesún se resbalan en la carne picada me estoy dando cuenta que los deportes de fútbol están hechos para que lo ganen en todas las disciplinas peñarol nacional ¿ah, sí? el resto relleno por supuesto perdóneme ganaron en la escuela con cuatro goles de Nicolás Ordoqui la figura del partido ganaron seis goles hizo peñarol impresionante por otra parte River Boston River le ganó 9-2 a Racing un gran jugador Miguel Aguirre Zabala sigue jugando ¿ah, mire usted? pero debe tener 58 años tiene que tener 40, ¿no? 40-30 años Malvin le ganó a Dolores 4-1 y Nacional derrotó a Potencia 5-2 perfecto bueno ¿tenemos algo más allí? no 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 pudiste establecer un contacto telefónico con una persona que es paga del programa ¿no te voy a pedir que llames a nadie en la sesión? ¿eh? ¿no le suena? nos comunicamos por mensaje de texto y no le suena el teléfono allá es increíble no le suena perfecto una república chavista ¿qué pretende? no hay papel higiénico a ver celular estarán cortadas todas las todas las que en la telefonía por lo que es este hombre maduro el día se despierta ve un pajarico le dice no dejes hablar por teléfono a la gente y le corta desequilibrado bueno tenemos unos minutitos más vamos a hacer una apertura de teléfonos para la polémica antes permítame hablar de rugby ah sí rugby nacional está en un gran momento los teritos M20 no sé qué quiere decir esto le ganaron a Namibia menores de 20 ahí está le ganaron a Namibia 40 a 29 y cerraron su participación en el mundial B que se jugó en Temuco ocho equipos participaron Uruguay juega por el último puesto y estos muchachos violaron nuestra sacra historia consiguiendo el penúltimo lugar ah qué pena que no lograron lo que se va a performar redondo Uruguay en rugby que sería el último exactamente bueno vamos ya con la polémica lo que importa no es qué opina la gente sino qué opina la gente a partir de este momento la centralita telefónica entra al área chica y llueven los golpes arteros es el momento del show de la polémica perfecto uruguayos uruguayas como es prácticamente algo que sentimos que estamos viviendo que estamos sintiendo mañana Uruguay queda eliminado de Brasil 2014 la pregunta se impone por qué hinchamos por qué selección vamos a hinchar desde nuestra frustración y patético lugar los uruguayos adelante se abre los micrófonos por quién hay que hinchar en el mundial pero escuchen 26289626 yo no me quiero meter hola quiero hablar hola profesor ¿cómo es su nombre? ¿cómo está usted? Arnoldo Arnoldo Uruguay está afuera ¿por qué luchamos en Brasil 2014? profesor antes de decirle no se olvide que el domingo que viene nos agarra España por la Copa Confederación quiero ya su análisis Uruguay afuera vamos a hinchar por Venezuela porque es claro que si no apoyamos Venezuela Venezuela nos va a dejar en pelotas y nos dejan de comprar todo lo que nos están comprando y regalando todo lo que nos están comprando gobierno entreguista comunista y tupamagro tiene razón perfecto tiene razón un gusto grande y viva viva Gregorio perfecto viva Chávez también tiene razón hay que hinchar por Venezuela por interés económico geopolítico vamos con otra muy bien Uruguay afuera por quien hinchamos desde nuestra el hecho de muerte y patetismo y llanto a ver ya ves por quien voy a echar por quien por la concha chumada que lindo mirá como llaman insultan que vivos que son ojalá que ya ves que ya son mucho muy polémicos vamos hola por quien hinchamos hola hola y yo concuerdo con el primer agente por Venezuela por las razones que él expuso muy bien los puso perfecto pero quiero dejarle un razonamiento a ver respeto a lo que decían sobre el tema de Peñarol y los campeonatos si digamos que una persona por hecho se cambia el nombre puede ser que se cambie de hecho o simplemente como en algunos países pasa se cambia el nombre que hace borra la cuenta de los años ah está bien está bien es la famosa tesis del decanato si que se reaviva con estos años muy bien perfecto muchas gracias un abrazo un abrazo vamos con uno más con uno más que tenemos tiempo a ver que pasa con el hincha uruguayo por quien va a hinchar cuando la celeste esté en el ostracismo más absoluto ahora tomando en cuenta la nacionalidad de las chicas de casa Irma ya que Paraguay queda afuera vamos con Perú con Perú vamos con Perú con Hildita has estado con ella si si te atendió bien perfecto perfecto Estuvo unos días resfriada quiero decir pero era un problema de salud de resfrío no de otra cosa que alguna cosa se dijo por allí en casa Irma muchas gracias una más una más a ver en última por quien hinchamos Uruguay queda afuera por quien vamos a hinchar en el mundial por el Calitos Prados por el Calitos Prados quien es el Calitos Prados el cuadro Calitos Prados no un desequilibrado que increíble a ver una más por quien hinchas que tal profe que tal vamos a hinchar por Colombia que tienen toda la papota vamos Colombia vamos Colombia con Mujica la marihuana y con Colombia le damas de punta perfecto que alegría muchas gracias bueno perfecto ha sido la polémica Colombia en varios países para Perú y lo que es Venezuela que se ha impuesto como para hinchar por Venezuela algo más bienvenida si decirle que imperita dominó el Classic y logró un brillante triunfo yo le digo pagó espere que no encuentre la carrera acá está un peso con 50 ¿cuánto? un peso con 50 un peso con 50 era el favorito y lo comprobó Edrestud bien rezasada perfecto impecable bueno vamos arriba ¿qué pasó? ¿la qué? le decía por interno la semblanza ¿le parece bien? no 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 hay semblanza hoy nos vamos nos vamos teníamos la semblanza de Tony Pacheco pero no la vamos a hacer porque todavía no estamos muy seguros que sea ídolo de Peñado realmente tiene mucho por demostrar todavía bueno mire nos vamos esto ha sido Depardol el programa de los comentarios no se merece se va a hacer muchas gracias una postal de vida un pedazo de vida que el profe y bienvenido ya no quiere así que lo regalan hoy a la audiencia de Depor Gol la rubia tarada cuando pasan 36 minutos de las 5 de la tarde y ¿sabes una cosa? el otro día estaba con mi chico en mi apartamento y en determinado momento pum apagón y me dice ¿tenés miedo? uy ¿y vos qué sentiste? yo le dije que las niñas te sustan en la oscuridad y las mujeres se divierten y bueno porque lo que pasa es que ahora está la nueva Joep Fomelo separando mujeres de niñas desde 1773 perfecto bueno quiero decirle que nuestra amiga Florencia anda con ganas de colgar pasacalle anda con ganas de salir a la calle no ha pasado nada muy importante trascendente en el país entonces queremos volver con los pasacalles si vamos a volver cada tanto meter un pasacalle exacto el tenemos ganas de salir el lunes a la calle con un buen pasacalle pero un pasacalle que sea de la audiencia como cuando el Rafa Villanueva colgaba pasacalle una vez que me acuerdo que lo sacaron medio corriendo allá en un barrio no me acuerdo ah tuvo algún problema si porque era un pasacalle para una exnovia creo una cosa así y se pudrió todo creo que mandó a Ito y Federico no se si estaba el Rafa se quedó a otro lado está arrancando que a tener que salir me la apura bueno el asunto es así la gente la audiencia segunda pelota que tenga ganas de que colguemos un pasacalle para alguno de ellos tiene que mandarnos la historia de por qué tenemos que mandar ese pasacalle por ejemplo para Karina que recién se recibió de maestra preescolar la explicación de por qué el pasacalle por mensaje privado a nuestro Facebook que es segunda pelota radio ¿no? lo digo bien perfecto vamos a hacer una votación después lo vamos a dejar a criterio también de la audiencia y ese pasacalle el que sea seleccionado el lunes vamos a ir a colgarlo por ejemplo papá nunca te lo dije pero te quiero o Roberto nunca te lo dije el nene no es tuyo mirá que lindo pasacalle para la colgar ya es que es un poco duro cuando vas a enterar bueno que la gente disponga ¿no? la gente propone como por ejemplo un cartel que había ya cerca del espectador que decía no me acuerdo si era diente el diente diente no te hagas el macho que en el comcar fuiste mujer ¿qué pasa? no no era un grafite pero de repente podés mandar un pasacalle de eso así que la audiencia ya sabe me erizaba se sigue tirando ejemplos está perfecto que manden por favor su historia o lo que tengan ganas de que colguemos el lunes en el pasacalle de segunda pelota a través de mensaje privado en nuestro facebook seguramente no va a ser solo el lunes pero por algún lado de que empezamos si puede ser por ejemplo Rodríguez ¿qué pasó con el aumento que me prometiste hace un año? divino la puerta donde está la AMI seguramente nos vamos a quedar con dos o tres que nos gusten más y lo vamos a poner a votación de la audiencia y ese pasacalle va a ser el que vamos a pegar el día lunes así que a mí me divierte mucho esto del pasacalle por ejemplo en la puerta de una escuela Gloria no le mandes más deberes los viernes claro ahí está aflojale con los deberes difíciles claro no lo hagas repetir faltan más que 30 veces claro si ya en junio no lo hagas repetir está un poco complicado así que no se duerman no se duerman porque el lunes en segunda pelota se puede que pasar por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo eh tirate otro Jorge y por ejemplo por ejemplo Lola son la mejor almacenera de la vuelta que lindo que lindo ese lindo barrial eh si seguime fiando o por ejemplo Matilde no te hagas la linda que todos sabemos que las tetas son operadas ah que fuerte que fuerte ahí está si pueden tener polémica el doctor Rodríguez que te operó claro claro doctor Rodríguez o por ejemplo Raúl cada vez que te vas a la hogar viene Fernando el carnicero a visitar a tu hogar ah yo creo que quedó más que más que claro para la audiencia no pero puede ser que hay gente que no lo sepa viste voy a decir que todavía no pero sigan mandando mensajes tributos a nuestro Facebook de segunda pelota ya están llegando mensajes y el lunes digamos que tienen que ser lindas ideas este con no demasiadas palabras claro eso pasa que alguien tiene sus límites perfecto es lindo esto porque es democrático porque la gente manda lo que quiere es democrático porque la gente lo vota y es fantástico porque uno no tiene que romperse la cabeza pensándolo justamente es la gente la que lo hace exactamente y es pampines es pampines que lo cuelga y soy yo la que me divierto después con la gente bueno muy bien que se ría si rey se escuchaba rey me voy para camita es igual que buenísimo me voy para camita que buenísimo te digo el pato Donald bueno ese sí que no lo sé porque no los agudos no llegan claro es igual vos perdés credibilidad también todo lo que ha dice que es igual es buenísimo si es buenísimo es impresionante porque Carlos muchas gracias voy a tener tantas voces si te tiro un William Gutiérrez bueno yo pienso un partido va a ser buenísimo buenísimo es excelente es William Gutiérrez el nuevo defensor y el progreso si el nacional bien loco cuando pasan dos minutos de las cinco y cincuenta es decir faltan ocho para la seis la complicaste no porque me sorprendió porque no sabía que iba a ver Rafa ¿cómo andás? ¿qué pasa vos? ¿cómo anda la cosa por ahí? ¿cómo estás tú querido? bien bien especial bien pasando acá un poquito de calor y de ansiedad por el juego por el match de mañana pero bien 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 muy lindo muy tranquilo claro acá lo que pasa es que uno está la verdad hay cero clima del partido tan importante que lo jugamos mañana pero vos ahí más cerca me imagino que se debe sentir un tema de como de tensión preocupación adrenalina full ¿no? es que yo creo capaz que el estar acá ayuda a tomar conciencia de que mañana es la última muchachos mañana es el último tres yo creo que no solo empatando creo que es necesario ganar para seguir en agonía ¿no? tampoco es que ganando por más que algunos periodistas optimistas con los que hablé me dicen si ganás podés pelear un cuarto puesto yo creo que si ganás tenés chance de salir quinto pero igual o sea está bravísimo la situación de Uruguay está feaza pero bueno está vamos arriba no pasa nada Rafa ¿cómo es el tema bien? porque yo estoy medio por fuera o sea ganando alcanzamos a Venezuela alcanzamos en puntos a Venezuela y Venezuela creo que la fecha que viene tiene libre a otro que le queda libre y que le picamos cerca le quedamos creo que a dos puntos a Chile te estoy hablando todo de memoria y por charla la tabla no la tengo no la sé ni nada pero hay como una especie de consenso general de que Argentina Colombia Ecuador están adentro Chile está medio adentro y nosotros estamos peleando el quinto puesto con Venezuela y Perú Perú que nos pasó la fecha pasada pero que tal que tenemos que enfrentar yo que sé está bravísimo con Perú jugamos con Perú tenemos que jugar pero creo que nos queda la revancha allá me parece en Lima me parece yo lo que yo estaba mirando la otra vez Rafa te apoyo con datos ahora Rafa ¿sabes lo que estaba mirando Rafa? ¿cómo si arrancamos tan bien terminamos tan mal? ¿cuántos puntos perdimos? no ganamos meses lo que pasa ¿sabes cuál es el problema? yo creo que estábamos en la cuarta fecha y teníamos un buen punto en los últimos 18 o sea de los últimos 6 partidos hicimos 2 puntos claro ahí nos pasó hasta el último o sea tuvimos un arranque eliminatorio precioso divino para impresionarse y hasta para no preocuparse de los 2 puntos que perdimos en la hora en Paraguay pero después nos morimos nos morimos que desastre mirá hoy que hablábamos con el Rafa Rafa Uruguay juega ahora con Venezuela después quedan 2 dobles fechas y ahí Uruguay juega en la 15 es visitante de Perú después recibe a Colombia acá estamos hablando que Perú va a ser rival directo porque se sumió se sumó este a la trasera después visitamos Ecuador y Argentina de local el tema es que claro antes eran estábamos con 2 pero ahora tenemos que pelear con Chile con Venezuela y con Perú si está feliz pero bueno estábamos arriba el asunto es concentrarse en ganar mañana claro ese es el tema ahí va la de Mostaza Marlo ir al partido de mañana porque realmente si no se gana mañana no tiene ni sentido pensar en los partidos que vienen Rafa hay que ganar mañana que está bravísimo ¿estás en Caracas? no estoy en Puerto Ordaz una ciudad que a la cual llegar nos llevó más o menos entre 20 y 22 horas entre Montevideo y Puerto Ordaz estuvimos 22 horas y somos dichosos por ejemplo hay un grupo que está comandado por Rodrigo Romano entre otros y Pelado Pastolino que salió a las 4 de la mañana del domingo o sea la noche del sábado para el domingo y todavía no llegó a la pelota no hubo un error un error no se retrasó un vuelo que los conectaba en Caracas y después de Caracas acá esto es bananero en todo ¿no? no había vuelo no había lugar tampoco había hotel esto es todo un desastre te iba a decir y recién van a llegar por tierra dentro de un rato ay, ay, ay y salieron el sábado de noche ¿entendés? ellos salieron el sábado de noche y van a llegar el lunes de noche claro a los dos días che, Rafa ¿cómo estás? ¿no pudiste curar mucho Venezuela? de Caracas porque tengo justo hablé con un amigo en Caracas no salimos el aeropuerto por suerte y acá poco porque aparte es una ciudad bastante insegura y te recomiendan no salir sí, más así con el termómetro asomado por la ventana del hotel está está media complicada la cosa la gente está media quejosa sobre todo por un desabastecimiento que hay importante en Venezuela de un montón de cosas de yo que sé de primera necesidad como papel higiénico y algunas otras cosas más ¿sabés qué? fue lo que me comentaba un amigo que había ido que era un desastre todo por lo menos a él le había parecido medio que estaba complicado de verdad sí si está complicado está ya te digo no, no es como una percepción porque estás encerrado en un hotel y tampoco podés evaluar más claro ahí va ¿contacto con los jugadores has tenido, Rafa? tuve estaba conformada ni con alguno más antes de salir en la concentración porque fui para para el programa de UNICEF y después acá cuando llegaron al hotel ahí estuve conversando con algunos y ahora hace 15 minutos cuando estábamos intentando con el PES salía al aire pero no se podía bueno no había buena recepción cuando salieron de entrenamiento en este momento Uruguay está entrenando y la única práctica que va a tener antes del partido es muy livianita define el cuadro que no sé si lo dará el maestro Tavares en una o dos horas en conferencia de prensa acá en el hotel mirá acá en Montevideo hay dos noticias de Venezuela una que dice que Maduro anuncia capturar paramilitares y la otra que salió una aplicación para celulares y computadoras que es muy exitoso que anuncia donde van quedando víveres de ciertas cosas como si fuera chancho sube de policías acá pero con víveres allá perdón no anuncia capturar anuncia que capturó si lo dije mal cambié mal los verbos si está hablado de verdad está medio complicado ese tema y se nota la percepción viejito Tavares viste el compañero de Canal 5 que hace deporte salió a hacer más calles y a hacer notas a la gente para ver cuál era la percepción del partido viste hizo y me contaba que hizo doce entrevistas y solo uno le habló del partido los otros once le hablaron a las puteadas del desabastecimiento que están viviendo y Rafa de la pelotena aquella que pasó de la escucha este viernes que fue hielo pedradas escándalos ¿se maneja algo entre la prensa uruguaya y eso? si vos sabés que más allá de toda joda está la gente del consulado yo no los vi pero por lo que me dijeron están haciendo gestiones para mejorar un poco la seguridad porque acá está no corre el tema de vallados y pulmones y esas cosas hay una colonia de uruguayos importante acá en Puerto Odar y una más grande obviamente en Caracas que algunos han venido y está y temen un poco por la seguridad porque quedó medio caldeada aparte claro viste que acá el fútbol como casi todo se lleva al nacionalismo y al chauvinismo los diarios son nos jugamos la vida por más que las páginas centrales siempre son dedicadas al béisbol nos jugamos la vida aquella dupla Chávez Farías el ex técnico de la selección de Venezuela hizo como una mella y cada partido se vive como una cuestión de estado nacional y puede estar media fea la cosa mañana pero bueno esperemos que no y si no esperemos camuflarnos como buenos venezolanos y también festejando por la vinotinta si aparte no solamente eso hubo un lío grande cuando la selección se agarraron al lío en el túnel te acordás en el túnel el famoso lío del chengue que le probaste al varilla si es cierto claro los últimos dos veces jugamos Venezuela por eliminatoria hubo lío una con los periodistas y una con los y este es el partido más grosso el partido anterior de Venezuela Bolivia se armó Guilomo venía muy caldeado la mierda tan bravo el último partido que jugó Venezuela con Bolivia aprendieron como es esto que es de pesados bueno Rafa te mandamos un abrazo grande vamos arriba hablamos Mariana se fue se fue bueno un abrazo al Rafa bueno nos vamos si noticias no vamos a dar porque no está Mariano pero si te enteraste que hoy estaba en Uruguay el juez Baltasar Garzón si leí algo leí algo vino Baltasar Garzón acá creo que alguna charla conferencia además si vino a dar una charla creo que estuvo en la Suprema Corte de Justicia no criticó la Suprema Corte de Justicia no leí el detalle donde es que fue que estuvo pero si bueno me cae muy simpático si después hay muchas cosas por ejemplo que Cardoso propone antidope en el Palacio Legislativo diputado Cardoso propone antidope si bueno Peluso renunció como técnico de Paraguay que Chile bochó a Uriaco para su partido con Bolivia no por Uriaco sino porque es uruguayo y complica está en la lucha está en el canal cabeza a cabeza exacto hay otras informaciones de fiestas privadas que hoy trató el país que sigue estando en la tapa del portal del país pero bueno en que quieran noticias que espere Mariano de vuelta o vea un informativo ya es perfecto nos vemos vamos río